Segunda parte. Los principios y la práctica. I, vacío y maravilloso. Las primeras palabras del más antiguo de los poemas se dice. El camino, Tao, perfecto carece de dificultad. Salvo que evita elegir y escoger. Sólo cuando dejas de sentir agrado y desagrado comprenderás todo claramente. Por la diferencia de un pelo quedan separados el cielo y la tierra. Si quieres alcanzar la sencilla verdad no te preocupes del bien y del mal. El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente, 94, a. No se trata de esforzarse por silenciar los sentimientos y cultivar una blanda indiferencia. Se trata de penetrar con la mirada la universal ilusión de que lo bueno o agradable puede ser arrancado de lo malo o doloroso. El primer principio del taoísmo dice que. Cuando todos reconocen la belleza como bella, ya hay fealdad. Cuando todos reconocen la bondad como buena, ya hay mal. Ser, y, no ser, surgen recíprocamente. Lo difícil y lo fácil se realizan recíprocamente. Lo largo y lo corto se contrastan recíprocamente. Lo alto y lo bajo se ponen recíprocamente. Antes y después están en recíproca secuencia, 95. 95. Comprender lo que esto quiere decir significa comprender que el bien sin el mal es como el arriba sin el abajo, y convertir en ideal la persecución del bien es como querer desembarazarse de la izquierda doblando constantemente hacia la derecha. Por tanto se está obligado a girar en círculos, 96. Es una lógica tan sencilla que nos sentimos tentados de pensar que se trata de una ultrasimplificación. La tentación es aún mayor porque trastorna la máscara ilusión de la mente humana, que es que con el correr del tiempo todo será cada vez mejor. Según la opinión general, si esto no fuera posible la vida humana carecería de todo sentido e incentivo. La única alternativa de una vida de constante progreso se considera que es una mera existencia, estática y muerta, tan triste y anodina que casi convendría suicidarse. La noción misma de, la única alternativa, muestra cuán firmemente atada al esquema dualista está la mente y cuán difícil es pensar en términos ajenos al bien y al mal o a una turbia mezcla de ambos. Sen consiste en liberarse de este esquema. Su punto de partida, aparentemente lúgubre, es comprender el absurdo de elegir, de creer que la vida puede ser muy mejorada por la constante selección del bien. Hay que comenzar por, tener la sensación, de la relatividad y por saber que la vida no es una situación donde haya algo que agarrar o ganar, como si fuera algo a lo cual llegamos de afuera, como un pastel o un barril de cerveza. Tener éxito es siempre fracasar, en el sentido de que mientras más éxito tenemos mayor es la necesidad de continuar teniendo éxito. Comer es sobrevivir para tener hambre. La ilusión de la mejoría surge en momentos de contraste, como cuando uno se da vuelta de la izquierda a la derecha en una cama dura. La posición es, mejor, mientras dura el contraste, pero no pasa mucho tiempo sin que la segunda posición comience a sentirse como la primera. Entonces nos procuramos una cama más cómoda y por un rato dormimos en paz. Pero la solución del problema deja un extraño vacío en nuestra conciencia, un vacío que pronto se llena con la sensación de otro contraste intolerable, hasta entonces inadvertido y tan urgente y desconcertante como el problema de la cama dura. El vacío surge porque la sensación de comodidad puede mantenerse sólo en relación a la sensación de incomodidad, así como la imagen es visible al ojo en razón del fondo contrastante. El bien y el mal, lo agradable y lo doloroso son tan inseparables, tan idénticos en su diferencia, como las caras de una moneda, que como dicen las brujas en Macbeth. Fair is foul, and foul is fair. O, como lo expresa un poema que figura en el Senrin Kuzu, 97. Recibir disgustos es recibir felicidad, recibir acuerdo es recibir oposición. B. Otro lo dice con una imagen más vivaz. Al crepúsculo, el gallo anuncia el amanecer, a medianoche, el sol brillante. C. No por esta razón el Sen adopta la actitud de que es tan inútil comer cuando se tienen ganas que lo mismo da dejarse morir de hambre, ni es tan inhumano que llega a decir que cuando nos pica no debemos rascarnos. La desilusión con respecto a la búsqueda del bien no implica el mal del estancamiento como alternativa necesaria, porque la condición humana es como la de las pulgas en la plancha caliente. Ninguna de las alternativas ofrece solución, porque la pulga que cae tiene que saltar, y la pulga que salta tiene que caer. Elegir es absurdo porque no hay elección. Por consiguiente, a la mentalidad toalista le parecerá que el punto de vista del Sen es el del fatalismo que se opone al de la libre elección. Cuando a Mucho le preguntaron, nos vestimos y comemos todos los días. ¿Cómo podemos escapar de tener que ponernos la ropa y comer alimentos? Mucho contestó, nos vestimos, comemos. No comprendo, dijo el monje. Si no comprendes, ponte la ropa y come. 98, de cuando se le preguntó cómo escapar del calor, otro maestro le dijo al que le formuló la pregunta que fuera al lugar donde no hace ni frío ni calor. Cuando le pidieron que se explicara replicó, en verano sudamos, en invierno tiritamos. O, como lo dice un poema, cuando hace frío nos reunimos en torno al fogón ante el fuego llameante. Cuando hace calor, nos sentamos a la orilla del arroyo montañés, en el bosquecillo de bambúes. 99, E. Desde ese punto de vista podemos. Ver el sol en medio de la lluvia, sacar agua clara del corazón del fuego. F. Pero este punto de vista no es fatalista. No es la mera sumisión a la inevitabilidad de tener que sudar cuando hace calor, tiritar cuando hace frío, comer cuando se tiene hambre y dormir cuando se está cansado. Someterse al destino implica la existencia de alguien que se somete, alguien que es inerme títere de las circunstancias, mas para el zen no hay tal persona. Considera que la dualidad de sujeto y objeto, del kenyeschenti y de lo conocido es tan relativa, recíproca y separable como cualquier otra. No sudamos porque hace calor, el sudar es el calor. Es tan cierto decir que el sol es la luz debido a los ojos como decir que los ojos ven la luz debido al sol. Este punto de vista no nos es familiar debido a nuestra arraigada convención que nos hace pensar que el calor viene primero y luego, por casualidad, el cuerpo transpira. Decirlo de la otra manera resulta sorprendente, como si dijéramos, queso con pan, en lugar de, pan con queso. Así el zen rinkusu dice. El fuego no espera al sol para ser caliente, ni el viento a la luna para ser frío. Esta chocante y aparentemente ilógica inversión del sentido común acaso puede aclararse más con la imagen, favorita del zen, de, la luna en el agua. El fenómeno de la reflexión de la luna en el agua es comparable a la experiencia humana. El agua es el sujeto, la luna el objeto. Cuando no hay agua no hay reflexión de la luna en el agua, y lo mismo cuando no hay luna. Pero cuando sale la luna, el agua no espera para recibir su imagen y cuando se vierte una gota de agua, por pequeña que sea, la luna no espera para arrojar su reflejo. En efecto, la luna no se propone arrojar reflejos y el agua no recibe su imagen a propósito. El suceso es producido tanto por el agua como por la luna, y así como el agua manifiesta el brillo de la luna, la luna manifiesta la claridad del agua. Otro poema que figura en el Senrinkusu dice. Los árboles muestran la forma corporal del viento, las olas dan energía vital a la luna. G. Para decirlo menos poéticamente, la experiencia humana está determinada tanto por la naturaleza de la mente y la estructura de sus sentidos como por los objetos externos cuya presencia la mente revela. Los hombres se creen víctimas o títeres de su experiencia porque se separan a, sí mismos, de sus mentes, pensando que la naturaleza del compuesto mente-cuerpo es algo que involuntariamente, ellos, han recibido desde fuera. Piensan que no pidieron hacer, que no pidieron se les, diera, un organismo sensorial para sufrir las alternativas del placer y del dolor. Pero el Sen nos pide que encontremos, quién, es el que, tiene, esta mente, y, quién, fue el que no pidió nacer antes que nuestros padres nos concibieran. Entonces resulta que todo el sentimiento de aislamiento subjetivo, de ser alguien a quien le ha sido, dada, una mente y a quien le ocurren experiencias es una ilusión producida por un error de semántica, como una sugestión hipnótica debida a un repetido error del pensar. En efecto, no hay un yo separado del compuesto mente-cuerpo que da estructura a mi experiencia. Igualmente es ridículo hablar de este compuesto mente-cuerpo como si fuera algo a lo que se le ha, dado, pasivamente cierta estructura. Es esa estructura, y antes de que surgiera esa estructura no había compuesto mente-cuerpo. Nuestro problema surge del hecho de que el poder del pensamiento nos permite construir símbolos de cosas separados de las cosas mismas. Así, podemos hacer un símbolo, una idea de nosotros mismos aparte de nosotros mismos. Como la idea es mucho más comprensible que la realidad, y el símbolo mucho más estable que el hecho, aprendemos a identificarnos con nuestra idea de nosotros mismos. De aquí nace el sentimiento subjetivo de un yo, que tiene una mente, de un sujeto interiormente aislado a quien le ocurren involuntariamente las experiencias. Con su característico acento en lo concreto, él se enseñala que nuestro precioso, yo, no es más que una idea, útil y legítima si se la toma por lo que es, pero desastrosa si se la identifica con nuestra naturaleza real. La innatural torpeza que acompaña cierto tipo de autoconciencia surge cuando nos damos cuenta del conflicto o contraste entre la idea de nosotros mismos, por una parte, y el sentimiento inmediato y concreto de nosotros mismos, por otra. Cuando ya no nos identificamos con la idea de nosotros mismos, toda la relación entre el sujeto y el objeto, el Kenyashenti y lo conocido, sufre un cambio repentino y revolucionario. Se convierte en una relación real, una reciprocidad en la que el sujeto crea al objeto tanto como el objeto crea al sujeto. El Kenyashenti ya no se siente existiendo aparte de la experiencia. En consecuencia toda pretensión de «sacar» algo de la vida, o de la experiencia, se vuelve absurda. Para decirlo de otra manera, resulta clarísimo que en el hecho concreto no tengo otro «yo» que la totalidad de las cosas de que soy consciente. Tal es la Doctrina Wanjen de la Red de Joyas , en japonés , en la que cada joya refleja todas las demás. La sensación de aislamiento subjetivo se debe también a que no vemos la relatividad de los sucesos voluntarios e involuntarios. Esta relatividad se percibe fácilmente observando el propio aliento, pues con un pequeño cambio del punto de vista es tan fácil sentir que «yo respiro» como que «me respira». Tenemos la impresión de que nuestros actos son voluntarios cuando vienen después de una decisión, e involuntarios cuando ocurren sin decisión. Pero si la decisión misma fuera voluntaria, cada decisión debería ser precedida de una decisión de decidirse, en una regresión infinita que afortunadamente no ocurre. Paradójicamente, si tuviéramos que decidir decidirnos no seríamos libres de decidir. Somos libres de decidir porque la decisión ocurre. Decidimos sin tener la más mínima idea de cómo lo hacemos. En realidad, la decisión no es ni voluntaria ni involuntaria. Tener la sensación de esta relatividad de sufrir otra extraordinaria transformación de nuestra experiencia en conjunto, lo cual puede describirse de dos maneras. Tengo la sensación de que estoy decidiendo todo cuanto ocurre, o, por el contrario, siento que todo, inclusive mis decisiones, ocurre espontáneamente. Pues una decisión, el más libre de mis actos, ocurre como el hipo dentro de mí, o como el canto de un pájaro a mi lado. Sokeyan Sesaki, maestros en contemporáneo, que ya ha muerto, describe vivamente esta manera de ver las cosas. Un día borré de mi mente todas las nociones. Abandoné todos los deseos. Descarté todas las palabras con las que pensaba y me quedé quieto. Me sentí un poco raro, como si fuera llevado hacia algo, o como si fuera tocado por algún poder extraño a mí, cuando, paf, entré. Perdí los límites de mi cuerpo físico. Desde luego tenía mi piel, pero sentía que estaba en el centro del cosmos. Hablaba, pero mis palabras habían perdido sentido. Vi gente que venía hacia mí, pero todos eran el mismo hombre. Todos eran yo mismo. Nunca había estado en este mundo. Había creído que yo había sido creado, pero ahora tengo que cambiar mi opinión. Nunca fui creado. Yo era el cosmos. No existía ningún señor Sesaki individual, 100. Parecería, pues, que liberarse de la distinción subjetiva entre «yo» y «mi experiencia», al comprobar que mi idea de mí mismo no es mí mismo, es descubrir la relación real que existe entre mí mismo y el mundo exterior. El individuo, por una parte, y el mundo, por otra, no son más que los límites o términos abstractos de una realidad concreta que está entre ellos, como la moneda concreta está entre las abstractas superficies euclideas de sus dos lados. Análogamente, la realidad de todos los opuestos inseparables, vida y muerte, bien y mal, placer y dolor, ganancia y pérdida, es lo que está entre medio, para lo cual carecemos de palabras. Al identificarse con la idea de sí mismo el hombre adquiere un precario y especioso sentimiento de permanencia. En efecto, esta idea es algo relativamente fijo, se basa en una serie cuidadosamente elegida de recuerdos de su pasado, recuerdos que han conservado y fijado el carácter. La convención social estimula la fijeza de la idea porque la utilidad misma de los símbolos depende de su estabilidad. Por tanto, la convención lo alienta asociar su idea de sí mismo con papeles simbólicos y estereotipados, igualmente abstractos, puesto que así podrá formarse una idea de sí mismo bien definida e inteligible. Pero en la medida en que se identifica con la idea fija, se da cuenta de que la «vida» es algo que corre a su lado y lo deja atrás, cada vez más rápidamente a medida que se hace más viejo, a medida que su idea se hace más rígida, más cargada de recuerdos. Mientras Mas trata de apresar el mundo, Mas lo siente como un proceso en movimiento. En cierta ocasión Ma Tsu y Po-chan habían salido de paseo cuando vieron volar sobre ellos algunos gansos salvajes. «¿Qué son?», preguntó Ma Tsu. «Son gansos salvajes», contestó Po-chan. «¿A dónde van?», inquirió Ma Tsu. «Ya han desaparecido», replicó Po-chan. Súbitamente Ma Tsu tomó a Po-chan de la nariz y se la retorció hasta que lo hizo gritar de dolor. «¿Cómo van a poder desaparecer?», gritó Ma Tsu. En ese momento Po-chan despertó, 101. La relatividad del tiempo y del movimiento es uno de los principales temas de la obra de Dougen, Sobo-genso, en la que dice. Si observamos la costa mientras navegamos en un barco, tenemos la impresión de que la costa se mueve, pero si miramos más cerca del barco nos damos cuenta de que es el barco el que se mueve. Cuando consideramos el universo en la confusión del cuerpo y la mente a menudo caemos en el error de creer que nuestra mente es constante. Pero si en realidad practicamos, el Zen, y volvemos a nosotros vemos que era un error. Cuando el leño se convierte en ceniza nunca vuelve a ser leño. Pero no debemos adoptar la opinión de que lo que ahora es cenizas antes era un leño. Debemos entender que, de acuerdo con la doctrina del budismo, el leño permanece en el estado de leño. Hay estados anteriores y posteriores, pero estos estados se hallan claramente separados. Lo mismo ocurre con la vida y la muerte. Así en el budismo decimos que el no nacido es también el inmortal. La vida es una posición en el tiempo. La muerte es una posición en el tiempo. Son como el invierno y la primavera, y en el budismo no consideramos que el invierno se convierte en primavera, o que la primavera se convierte en verano . Dogen aquí trata de expresar la extraña sensación de momentos intemporales que surge cuando ya no tratamos de resistir el flujo de los acontecimientos, la peculiar quietud y autosuficiencia de los instantes sucesivos en que la mente, por así decir, va con ellos y no trata de detenerlos. Mathesu expresa una concepción similar. Una Sutra dice, No es más que un grupo de elementos lo que se junta para hacer un cuerpo. Cuando surge, sólo surgen estos elementos. Cuando cesa, sólo cesan esos elementos. Pero cuando estos elementos surgen, no dicen, Estoy surgiendo, y cuando cesan, no dicen, Estoy cesando. Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos, o experiencias, tanto con los primeros como con los últimos y con los intermedios los pensamientos se siguen uno a otro sin conexión ninguna. Cada uno está absolutamente tranquilo . El budismo con frecuencia ha comparado el curso del tiempo al movimiento aparente de una ola, en la cual el agua real sólo se mueve hacia arriba y hacia abajo, creando la ilusión de que un trozo de agua se mueve sobre la superficie. Es similar la ilusión de que hay un yo constante que se mueve a través de sucesivas experiencias y que constituye un eslabón entre ellas de tal modo que el joven se convierte en el hombre que se convierte en el viejo que se convierte en el cadáver. La persecución del bien se relaciona, por tanto, con la persecución del futuro, ilusión por la cual no podemos sentirnos felices sin un futuro promisorio, para el yo simbólico. Por consiguiente se mide el progreso hacia el bien con el criterio de la prolongación de la vida humana, olvidando que nada es más relativo que nuestro sentido de la duración del tiempo. Un poema se en dice. La gloria matutina que florece una hora no difiere en esencia del gigante pino que vive un milenario. Subjetivamente sin duda un jejen tiene la sensación de que su duración de unos días es una vida normalmente larga. Una tortuga, con su duración de varios siglos, sentiría subjetivamente lo mismo que el jejen. No hace mucho la duración probable de la vida de un hombre corriente era 45 años. Hoy es de 65 a 70 años, pero subjetivamente los años pasan más rápido, y la muerte, cuando llega, llega siempre demasiado pronto. Como decía Dougen, las flores se van cuando nos apena perderlas, los yuyos llegan mientras nos apena verlos crecer. Esto es perfectamente natural, perfectamente humano, y no hay modo de cambiarlo por más que se estire el tiempo. Por el contrario, medir el valor y el éxito en base al tiempo, y pedir con insistencia seguridades de un futuro promisorio, hacen imposible vivir libremente en el presente y en el futuro, promisorio, cuando éste llega. Pues nunca hay otra cosa que el presente, y si no podemos vivir en él no podemos vivir en ninguna parte. El sobojenso dice. Cuando un pez nada, sigue nadando y el agua no se acaba. Cuando un pájaro vuela, sigue volando y el cielo no se acaba. Desde las épocas más remotas jamás un pez se salió del agua nadando, ni un pájaro se salió del cielo volando. Pero cuando un pez necesita un poco de agua, se limita a usar ese poco, y cuando necesita mucha, usa mucha. Así las puntas de sus cabezas están siempre en el borde externo de su espacio. Si un pájaro vuela más allá de ese borde, muere, y lo mismo ocurre con el pez. Con el agua el pez hace su vida, y el pájaro la hace con el cielo. Pero esta vida es hecha por el pájaro y el pez. Al mismo tiempo, el pájaro y el pez son hechos por la vida. Así hay el pez, el agua, y la vida, y todos se crean recíprocamente. Sin embargo, si hubiera un pájaro que quisiera examinar primero el tamaño del cielo, o un pez que primero quisiera examinar la extensión del agua, y luego tratara de volar o de nadar, nunca podrían moverse en el aire o en el agua. 104. Esta filosofía no se opone a que uno mire a dónde va. Se trata más bien de no dar tanta importancia al lugar a donde uno va, en comparación con el lugar donde uno está, que pierda sentido ir allá. La vida del Zen comienza, por tanto, con la desilusión con respecto a la persecución de ideales que realmente no existen, el bien sin el mal, la complacencia de un yo que no es más que una idea, y el mañana que nunca llega. Porque todas estas cosas son un engaño de símbolos que pretenden ser realidades, y perseguirlos es como caminar atravesando una pared donde un pintor, por convención de perspectiva, ha sugerido un pasaje abierto. En la palabra, el Zen comienza donde ya no hay nada más que buscar, nada que ganar. Hay que subrayar con toda energía que el Zen no debe considerarse como un sistema para mejorar al propio yo o un método para convertirnos en un bude. Como decía Lin Chi, si un hombre busca al bude, ese hombre pierde al bude. En efecto, todas las ideas de automejoramiento y de convertirse en algo o de obtener algo en el futuro se refieren sólo a nuestra imagen abstracta de nosotros mismos. Seguirlas es dar aún más realidad a esa imagen. Por otra parte, nuestro verdadero yo no conceptual ya es el bude, y no necesita mejoras. Con el correr del tiempo puede crecer, pero nadie culpa a un huevo por no ser un pollo, menos aún criticamos al lechón por no tener el cuello de la jirafa. Un poema Zenrin dice. En el paisaje de la primavera no hay ni alto ni bajo. Las ramas floridas crecen naturalmente, algunas largas. Otras cortas. Y. Cuando a T.S. Uiwei le preguntaron qué significaba el budismo, contestó, espera que no haya nadie por aquí y te lo diré. Algún tiempo después el monje volvió a aproximársele diciendo, ahora no hay nadie. Hazme el favor de responderme. T.S. Uiwei lo llevó hasta el jardín y luego al bosquecillo de bambúes, sin decir nada. El monje aún no comprendía, de modo que por último T.S. Uiwei dijo, aquí hay un bambú alto, allí hay uno bajo, punto, ciento cinco, o, como lo dice otro verso Zenrin. Una cosa larga es el largo cuerpo del bude, una cosa corta es el corto cuerpo del bude. J. Por tanto, lo que hay que ganar con el Zen se llama bushi, en japonés, buhi, que significa, nada en especial, porque, como dice el bude en el Bajrakcherika, del completo e insuperable despertar no saqué absolutamente nada, y por esta misma razón se lo llama, completo e insuperable despertar. 22. La expresión bushi significa también, lo perfectamente natural e inafectado, donde no hay agitación ni ajetreo. Un viejo poema chino a menudo sugiere el logro del Satori. El monte lo en lluvia y niebla, el río Chenui crecido. Antes de que fuera allí, no cesaba el dolor del deseo. Fui allí y retorné. No fue nada en especial, el monte lo en lluvia y niebla, el río Chenui crecido, según el famoso dicho de Chenin Heeyuan. Antes de estudiar el Zen durante treinta años, veía las montañas como montañas y las aguas como aguas. Cuando llegué a un conocimiento más íntimo, alcancé el punto en el que vi que las montañas no son montañas y las aguas no son aguas. Pero ahora que he llegado a la substancia misma estoy tranquilo. Porque justamente veo las montañas una vez más como montañas y las aguas una vez más como aguas. 106-K. Desde luego, la dificultad del Zen reside en volver nuestra atención de lo abstracto a lo concreto, del yo simbólico a nuestra verdadera naturaleza. Mientras nos limitemos a hablar de ello, a dar vueltas en nuestras mentes a ideas acerca del símbolo y de la realidad, o sigamos repitiendo, yo no soy la idea de mí mismo, todo esto seguirá siendo mera abstracción. El Zen creó el método, Upaya, de, apuntar directamente, a fin de escapar de este círculo vicioso, a fin de llamar nuestra atención e imponer el hecho de lo inmediatamente real. Cuando leemos un libro difícil de nada sirve pensar, debería concentrarme, porque uno se pone a pensar en la concentración en lugar de atender a lo que el libro tiene que decir. Análogamente, al estudiar o practicar el Zen de nada sirve pensar en el Zen. Permanecer preso en ideas y palabras acerca del Zen es, como dicen los viejos maestros, apestar a Zen. Por esta razón los maestros hablan del Zen lo menos posible, y nos arrojan directamente su realidad concreta. Esta realidad es el, ser tal, tatata, de nuestro mundo natural, no verbal. Si vemos esto tal como es, no hay nada bueno, nada malo, nada intrínsecamente largo o corto, nada subjetivo y nada objetivo. No hay ningún yo simbólico que olvidar y ninguna necesidad de recordar ninguna idea de una realidad concreta. Un monje preguntó a Chao Chou. ¿Por qué razón el primer patriarca vino del Oeste? Se trata de una pregunta formal, que interroga acerca del punto central de la enseñanza de Bodhidharme, es decir, del Zen mismo. Chao Chou contestó. El ciprés está en el jardín, ¿no estás tratando de demostrarlo por medio de una realidad objetiva? Preguntó el monje. De ningún modo. Replicó el maestro. Entonces, ¿por qué razón el primer patriarca vino del Oeste? El ciprés está en el jardín, 107, nótese cómo Chao Chou saca violentamente al monje de su conceptualización de la respuesta. Cuando a Teung San le preguntaron, ¿qué es el bude? Contestó, tres libras de lino. Sobre este punto Joan Bu comenta. Varias respuestas han dado diferentes maestros a la pregunta, ¿qué es el bude? Pero ninguna supera la de Teung San, tres libras, chin, de lino, en lo que toca a su irracionalidad, que corta toda posibilidad de especulación. Algunos comentan que Teung San en ese momento estaba pesando lino, de allí la respuesta. Otros creen que como el que interrogaba no era consciente del hecho de que él mismo era el bude, Teung San le contestó en esta forma indirecta. Todos esos son como cadáveres, totalmente incapaces de comprender la verdad viva. Hay todavía otros que consideran las, tres libras de lino, como el bude. ¿Qué observaciones tan absurdas y fantásticas hacen? 108. Los maestros están decididos a cortar en forma tajante todo intento de teorizar y especular en torno de estas respuestas. Él, apuntar directamente, fracasa por entero en su intención si requiere o estimula algún comentario conceptual. Fallen preguntó al monje Suanzu porque nunca le hacía ninguna pregunta acerca del Zen. El monje replicó que ya había alcanzado la comprensión gracias a otro maestro. Apremiado a dar un explicación por Fallen, el monje le dijo que cuando le había preguntado a su maestro, ¿qué es el bude?, había recibido esta respuesta. Pinting Teung Tzu viene a buscar fuego. Buena respuesta, dijo Fallen. Pero estoy seguro de que no la comprendes. Pinting, explicó el monje, es el dios del fuego. Que él busque el fuego es como que yo busque al bude. Yo ya soy el bude, y no hay nada que pedir. Justo lo que yo pensaba. Río Fallen. No lo entendiste. El monje quedó tan ofendido que abandonó el monasterio, pero luego se arrepintió y regresó, pidiendo humildemente instrucción. Pregúntame, dijo Fallen, ¿qué es el bude? Inquirió el monje. Pinting Teung Tzu viene a buscar fuego. 109. La clave de este mundo se haya indicada acaso con más claridad que ninguna otra parte en dos poemas que el budista Epen Sonin, de la escuela Tierra Pura, presentó al maestro Zenoto, que fueron traducidos por Suzuki de los dichos de Ipen. Ipen fue uno de aquellos que estudiaron el Zen para encontrar una aproximación entre la escuela Zen y la de la Tierra Pura, con su práctica de repetir el nombre de Amitva. En japonés la fórmula es, Namu Amida Butsu. Ipen primero presentó este verso. Cuando se pronuncia el nombre ni el bude ni el yo existen. Namu Amida Butsu. Solo se oye la voz. Oto consideró que este verso no expresaba muy bien lo que estaba en juego, pero le dio su aprobación cuando Ipen le trajo este otro verso. Cuando se pronuncia el nombre ni el bude ni el yo existen. Namu Amida Butsu. Namu Amida Butsu. 110. Pochan tenía tantos estudiantes que se vio obligado a abrir un segundo monasterio. Para encontrar una persona adecuada como maestro reunió a sus monjes y poniendo ante ellos un jarro les dijo. Sin llamarlo, jarro, decime qué es. El monje principal dijo. No se puede decir que sea un trozo de madera. Entonces el cocinero del monasterio volteó el jarro de un puntapié y se marchó. Al cocinero le confiaron el nuevo monasterio, 111. Vale la pena citar aquí una de las clases de Nanche Wan. Durante el periodo, Calpe, anterior a la manifestación del mundo no había nombres. Desde el momento en que bude llega al mundo hay nombres y así nos aferramos a las formas. En el gran Tao no hay nada absolutamente secular ni sagrado. Si hay nombres, todo está clasificado en límites y términos. Por tanto, el viejo al oeste del río, es decir, Mate Su, decía, no es mente, no es bude, no es nada, punto, 112 L. Desde luego, esto refleja la doctrina del Tao Te Ching de que. Lo sin nombre es el origen del cielo y de la tierra, el nombrar es la madre de las diez mil cosas. 1. Pero lo, sin nombre, de Lao Tzu y el, Calpe del vacío, anterior a la manifestación del mundo, al que se refería Nanche Wan, no son anteriores al mundo convencional de las cosas en el tiempo. Son el, ser tal, del mundo justamente como es ahora, al cual señalan directamente los maestros Zen. El cocinero de Pochan vivía en ese mundo plenamente despierto y contestó al problema del maestro en sus términos concretos e innombrables. Un monje preguntó a Tzu y Wei. ¿Por qué razón el primer patriarca vino del oeste? Tzu y Wei contestó. Alcánzame ese apoyo para el mentón. Tan pronto el monje se lo hubo alcanzado, comenzó a golpearlo con él. 113. Otro maestro estaba tomándote con dos de sus estudiantes cuando de pronto le arrojó su abanico a uno de ellos preguntándole, ¿qué es esto? El estudiante lo abrió y comenzó a abanicarse. No está mal, comentó el maestro, que agregó, y ahora tú, pasando el abanico a otro estudiante, que enseguida cerró el abanico y se rascó el cuello con él. Después volvió a abrirlo, colocó un trozo de torta encima del abanico y se la ofreció al maestro. A esto se lo consideró aún mejor, porque cuando no hay nombre el mundo ya no está, clasificado en límites y términos. Sin duda hay cierto paralelismo entre estas demostraciones y el punto de vista de la semántica de Koczynski. Ambas hacen hincapié en la importancia de evitar la confusión entre las palabras y signos, por una parte, y el infinitamente variable mundo, inefable, por otra. Las demostraciones didácticas de los principios semánticos a menudo parecen ser tipos de mundo. El profesor Irving Lee, de la Northwestern University, solía levantar una caja de fósforos ante la vista de sus alumnos y preguntar, ¿qué es esto? Los estudiantes generalmente caían enseguida en la trampa y decían, una caja de fósforos. Entonces el profesor Lee decía, no. No. Es esto, y les tiraba la caja de fósforos añadiendo, caja de fósforos es un ruido. Es esto un ruido. Con todo, al parecer Koczynski todavía creía que el mundo, inefable, consistía en una multiplicidad de sucesos infinitamente diferenciados. Para el Zen, el mundo del «ser tal» no es ni uno ni múltiple, ni uniforme ni diferenciado. Un maestro Zen podía levantar la mano ante alguien que insistiera en que existen diferencias reales en el mundo, y decirle, sin decir una palabra, señala las diferencias entre mis dedos. Enseguida se advierte que «mismidad» y «diferencia» son abstracciones. Lo mismo habría que decir de todas las categorizaciones del mundo concreto a un de «concreto» mismo, pues términos como «físico», «material», «objetivo», «real» y «existencial» son símbolos extremadamente abstractos. En realidad, mientras más tratamos de definirlos, más sin sentido resultan ser. El mundo del «ser tal» es hueco y vacío porque a fuerza de fastidiar a la mente hace cesar el pensamiento, produciendo tal confusión en la cháchara de las definiciones que no queda nada que decir. Es evidente, sin embargo, que no nos encontramos literalmente con la nada. Es verdad que cuando se lo apremia, todo intento de apresar nuestro mundo nos deja con las manos vacías. Además, cuando tratamos de estar seguros por lo menos de nosotros mismos, los sujetos que conocen y captan, «desaparecemos». No podemos encontrar ningún «yo» aparte de la mente, y no podemos encontrar ninguna mente aparte de esas mismas experiencias que la mente, ahora desaparecida, trataba de agarrar. Para usar la interesante comparación de R. H. Blais, cuando estábamos por darle a la mosca un palmetazo, la mosca se voló y se posó en la palmeta. Dicho en términos de la percepción inmediata, cuando buscamos cosas no hay más que mente, y cuando buscamos la mente no hay más que cosas. Por un momento estamos paralizados porque parecería que no tenemos base para actuar, que quedamos sin fundamento donde asentar los pies para dar un salto. Pero así ha sido siempre, y en el momento siguiente nos hallamos tan libres de actuar, hablar y pensar como siempre, aunque en un extraño y milagroso nuevo mundo donde han desaparecido el «yo» y el «otro», la «mente» y las «cosas». Como dice Tessan, «Sólo cuando no tienes nada en tu mente y no hay mente en las cosas estás vacante y espiritual, vacío y maravilloso» . La maravilla sólo puede describirse como la peculiar sensación de libertad de acción que surge cuando ya no sentimos el mundo como una especie de obstáculo que nos enfrenta. Esto no es la libertad en el burdo sentido de hacer lo que a uno le venga en gana y actuar de acuerdo con cualquier capricho, es el descubrimiento de la libertad en las tareas más corrientes porque cuando desaparece el sentido del aislamiento subjetivo ya no se siente al mundo como un objeto intratable. Jun-men dijo una vez. «Nuestra escuela te deja ir a donde quieras. Mata y hace nacer, tanto lo uno como lo otro». Un monje entonces preguntó. «¿Cómo es que mata?» El maestro replicó. «El invierno se va y la primavera viene». «¿Cómo es cuando el invierno se va y la primavera viene?» Preguntó el monje. El maestro dijo. «Echándote al hombro un callado vagas por un lado y otro, hacia el este o el oeste, hacia el sur o el norte, golpeando las cepas silvestres a tu gusto» . El paso de las estaciones no es algo que haya que sufrir pasivamente, sino algo que, ocurre, tan libremente como uno vaga por los campos, golpeando viejos troncos con un palo. En la tradición cristiana esto podría interpretarse como que uno se ha vuelto omnipotente, que uno es Dios, y dirige todo lo que pasa. En ese caso hay que recordar que en el pensamiento taoísta y budista no existe la idea de un Dios que deliberada y conscientemente gobierna el universo. Lao Tzu dijo del Tao. «Él no pretende para sí sus perfecciones. Ama y nutre todas las cosas, pero no la señorea». 34. «El Tao, sin hacer nada, Bu Wei. No deja nada sin hacer». 37. «Empleando las imágenes de un poema tibetano podríamos decir que toda acción y todos sucesos surgen espontáneamente del vacío, como de la superficie de un lago de aguas claras de pronto salta un pez». Cuando nos damos cuenta de que esto es tan cierto respecto de lo deliberado y de lo rutinario como de lo sorpresivo e imprevisto, podemos estar de acuerdo con el poeta Sempeang yun. Poder milagroso y maravillosa actividad. Sacar agua y echar madera, 116, o. 2. Quietamente sentado, sin hacer nada. Tanto en la vida como en el arte las culturas del lejano oriente aprecian más que nada la espontaneidad o naturalidad, Tzu Han. Tal es el inconfundible tono de sinceridad que caracteriza la acción que no ha sido estudiada y planeada. En efecto, el hombre suena como una campana rajada cuando piensa y actúa con su mente dividida, una parte se mantiene a un lado para interferir a la otra, para controlar, condenar o admirar. Pero la verdaderamente o naturaleza del hombre en realidad no puede estar dividida. Según un poema Senrin, es. Como una espada que corta, pero que no puede cortarse a sí misma. Como un ojo que ve, pero que no puede verse a sí mismo. a. La ilusión de la división proviene de que la mente intenta ser a la vez mente e idea de la mente, debido a una fatal confusión entre hecho y símbolo. Para poner fin a la ilusión, la mente tiene que tratar de actuar sobre sí misma, sobre su corriente de experiencias, desde el punto de vista de la idea de sí misma que llamamos el ego. Esto se expresa en otro poema Senrin de la siguiente manera. Quietamente sentado, sin hacer nada. Llega la primavera y crece la hierba sola. b. Tal espontaneidad es la manera natural de actuar propia de la mente y del mundo, como cuando los ojos ven por sí mismos y los oídos oyen por sí mismos y la boca se abre por sí misma sin que las mandíbulas tengan que ser separadas por los dedos. Como vuelve a decirlo el Senrin. Las montañas azules son por sí mismas montañas azules. Las nubes blancas son por sí mismas nubes blancas. c. En su acentuación de la naturalidad, el Sen es evidentemente el heredero del taoísmo, y su concepción de la acción espontánea como «maravillosa actividad» es precisamente lo que los taoístas querían expresar con la palabra T «virtud», que connota poder mágico. Pero esa acción espontánea ni en el taoísmo ni en el Sen tiene algo que ver con la magia en el sentido meramente sensacional de realizar «milagros sobrenaturales». La cualidad «mágica» o «maravillosa» de la acción espontánea consiste, por el contrario, en ser perfectamente humana, y sin embargo no muestra signos de haber sido planeada. Tal cualidad es peculiarmente sutil, otro de los sentidos de Miao, y muy difícil de expresar en palabras. Se cuenta la historia de un monje Sen que lloró al enterarse de la muerte de un pariente próximo. Cuando uno de sus compañeros de estudio objetó que era muy impropio de un monje mostrar tanto apego personal, replicó «No seas estúpido. Lloro porque tengo ganas». El gran Aquin quedó muy perturbado en su estudio matutino del Sen cuando se encontró con la historia del maestro Yenteou, de quien se dice que gritó con todas sus fuerzas al ser asesinado por un ladrón, 117. Pero sus dudas se disiparon cuando tuvo su Satori, y en los círculos Sen se considera que su propia muerte fue especialmente admirable por el despliegue de emociones humanas. Por el contrario, el Abad Khoaizen y sus monjes se dejaron quemar vivos por los soldados de Oda Nobunaga, tranquilamente sentados en la postura de la meditación. Tan contradictoria, naturalidad, parece muy misteriosa, pero acaso su clave reside en la frase de Yun Men, al caminar, camina solo. Al estar sentado, siéntate solo. Y sobre todo, no vaciles. Pues la cualidad esencial de la naturalidad es la sinceridad de la mente indivisa que no tiembla entre alternativas. Por eso cuando Yenteou gritó fue un grito que se oyó en varios kilómetros a la redonda, pero sería falso suponer que esta natural sinceridad proviene de observar una perogrullada como la que dice, «Cualquier cosa que tu mano quiera hacer, hazlo con toda tu alma». Cuando Yenteou gritó no lo hizo a fin de ser natural, ni primero tomó la decisión de gritar y luego la llevó a cabo con toda la energía de su voluntad. Hay una completa contradicción entre la naturalidad planeada y la sinceridad intencional. Así cubrimos, no descubrimos, la «mente original». Por tanto, tratar de ser natural es afectación. Tratar de no tratar de ser natural es también afectación. Como lo dice un poema Zenrín. No puedes obtenerlo poniéndote a pensar. No puedes buscarlo sin ponerte a pensar. E. Pero esta situación absurdamente compleja y anonadante surge de un error sencillo y elemental en el uso de nuestra mente. Cuando llegamos a entender este punto desaparece en la paradoja y la dificultad. Evidentemente, el error surge al intentar dividir la mente contra sí misma, pero a fin de comprender con claridad esta cuestión tenemos que penetrar más profundamente en la «cibernética» de la mente, en el esquema básico de su acción autocorrectiva. Desde luego, es propio de la mente humana ponerse a la vera de la vida, por así decirlo, y reflexionar sobre ella, ser consciente de su propia existencia y criticar sus propios procesos. Porque la mente tiene algo parecido a un sistema de «retroacción», «feedback», término que se emplea en la ingeniería de las comunicaciones para designar uno de los principios fundamentales de la «automatización», que permite a las máquinas controlarse a sí mismas. La retroacción permite que una máquina conozca los efectos de su propia acción de tal modo que pueda corregirla. Quizá el ejemplo más familiar que pueda darse es el del termostato eléctrico que regula el funcionamiento de la calefacción de una casa. Fijando un límite superior y otro inferior de temperatura deseada, se conecta un termómetro de tal manera que prenderá la caldera cuando se alcance el límite inferior y la apagará cuando se alcance el límite superior. De este modo se mantiene la temperatura de la casa dentro de los límites deseados. El termostato proporciona a la caldera una especie de órgano sensorial, algo que mediante una analogía muy rudimentaria podríamos comparar a la autoconciencia humana, 118. El ajuste adecuado de un sistema de retroacción constituye siempre un complejo mecanismo psicológico. En efecto, la máquina original, por ejemplo la caldera, es ajustada por el sistema de retroacción, pero este sistema a su vez necesita ser ajustado. Por tanto, para construir un sistema mecánico cada vez más automático se necesitará usar una serie de sistemas de retroacción, un segundo para corregir el primero, un tercero para corregir el segundo, y así sucesivamente. Pero esta serie debe tener algún límite porque más allá de cierto punto el mecanismo será anulado por su propia complejidad. Por ejemplo, podría tardar tanto tiempo la información en pasar por toda la serie de sistemas de control que llegaría demasiado tarde para ser útil. Análogamente, cuando los seres humanos piensan demasiado cuidadosa y minuciosamente acerca de los actos que realizar no pueden decidirse a tiempo para actuar. En otras palabras, no podemos corregir indefinidamente nuestros medios de autocorrección. A poco andar debe de haber una fuente de información en el extremo de la línea, que constituye la autoridad final. Si no se confía en su autoridad no podrá actuar y el sistema quedará paralizado. El sistema también puede paralizarse de otra manera. Todo sistema de retroacción tiene un margen de retraso o de error. Si tratamos de construir un termostato absolutamente exacto, es decir, si acercamos mucho el límite superior y el límite inferior a fin de mantener la temperatura constantemente a 20 grados, todo el sistema fracasará. Porque si el límite superior y el límite inferior coinciden, coincidirán las señales de prender y apagar la caldera. Si 20 grados es tanto el límite inferior como el superior, la señal de marcha será también la señal de stop si implicará no y no implicará sí. Entonces el mecanismo comenzará a temblar, prendiéndose y apagándose continuamente hasta averiarse y dejar de funcionar. El sistema es muy sensible y muestra síntomas asombrosamente parecidos a los de la ansiedad humana. En efecto, cuando un ser humano es tan autoconsciente, tan autocontrolado que no puede, abandonarse, tiembla y oscila entre opuestos. Esto es precisamente lo que el Zen quiere decir cuando habla de seguir dando vueltas en la rueda del nacer y el morir, pues el Semsare budista es el prototipo de los círculos viciosos. 119. Ahora bien, la vida humana consiste primordial y originalmente en la acción, en vivir en el mundo concreto del ser tal. Pero tenemos el poder de controlar la acción mediante la reflexión, es decir, por medio del pensamiento, comparando el mundo actual con recuerdos o reflexiones. Los recuerdos se organizan a partir de imágenes más o menos abstractas, palabras, signos, formas simplificadas y otros símbolos a los que podemos pasar rápida revista. Con esos recuerdos, reflexiones y símbolos la mente construye su idea de sí misma. Esto corresponde al termostato, la fuente de información acerca de su propia acción pasada, por medio de la cual el sistema se corrige a sí mismo. El compuesto de mente y cuerpo por supuesto tiene que confiar en esa información a fin de actuar, porque si tratamos de recordar y hemos recordado todo exactamente sobreviene la parálisis. Pero a fin de poder seguir suministrando informes a la memoria, el compuesto de mente y cuerpo tiene que continuar actuando, por sí mismo, sin aferrarse demasiado a sus propios registros. Tiene que haber un cierto retraso o distancia entre la fuente de información y la fuente de acción. Esto no significa que la fuente de acción tenga que titubear antes de aceptar la información. Ya vimos que cuando la caldera responde demasiado pronto al termostato no puede funcionar sin también tratar de detenerse ni detenerse sin tratar de funcionar. Esto es justamente lo que le ocurre al ser humano, a la mente, cuando el deseo de certeza y de seguridad promueve la identificación entre la mente y su propia imagen de sí misma. No puede soltarse a sí misma. Tiene la impresión de que no debería hacer lo que está haciendo, y que debería hacer lo que no está haciendo. Siente que no debería hacer lo que es y que debería hacer lo que no es. Además, el esfuerzo por ser siempre «bueno» y «feliz» es como tratar de mantener el termostato a veinte grados haciendo coincidir el límite inferior y el superior. La identificación de la mente con su propia imagen es, por tanto, paralizante, porque la imagen queda fija, es algo pasado y concluido. Pero, valga la paradoja, es una imagen fija de sí mismo en movimiento. Aferrarse a ella es, pues, estar en constante contradicción y conflicto. De aquí el dicho de Jung-men, al caminar, camina solo. Al estar sentado, siéntate solo. Y sobre todo, no vaciles. En otras palabras, la mente no puede actuar sin renunciar al imposible intento de controlarse a sí misma más allá de cierto punto. Tiene que abandonarse a sí misma, tanto en el sentido de confiar en su propia memoria y reflexión como en el de actuar espontáneamente, por sí misma, hacia lo desconocido. Por esta razón el Zen parece tomar partido a favor de la acción en contra de la reflexión, y se llama a sí mismo, sin mente, Bu-sin, o, sin pensamiento, Bu-nyen, y sus maestros demuestran el Zen dando a las preguntas respuestas instantáneas e impremeditadas. Cuando a Jung-men le preguntaron el secreto último del Budismo, contestó, Budín. Como dice el maestro japonés Takwan. Cuando un monje pregunta, ¿qué es el Budé?, el maestro quizá levanta el puño. Cuando le preguntan, ¿cuál es la idea última del Budismo?, ¿acaso exclama antes que se haya acabado de formular la interrogación, una rama florida del ciruelo, o, el ciprés que está en el patio? Lo importante es que la mente que responde no sé, detiene, en ningún punto sino que contesta directamente sin pensar para nada en la propiedad de la respuesta, 120. Esto es permitir que la mente actúe por sí misma. Pero la reflexión también es acción, y Jung-men también podría haber dicho, al actuar, actúa solo. Al pensar, piensa solo. Y sobre todo, no titubees. En otras palabras, si vamos a reflexionar, reflexionemos simplemente sin reflexionar sobre la reflexión. Sin embargo, el Zen admitirá que la reflexión sobre la reflexión es también acción, siempre que hagamos justamente eso y no tendamos a deslizarnos en una infinita regresión de tratar siempre de estar por encima o fuera del nivel en que actuamos. De este modo el Zen constituye una liberación del dualismo del pensamiento y la acción, porque piensa como actúa, con la misma cualidad de abandono, entrega o fe. La actitud de Bussin no es de ningún modo una exclusión anti-intelectualista del pensamiento. Bussin es acción en cualquier nivel, físico o psíquico, que no trata al mismo tiempo de observar y controlar la acción desde fuera. Este intento de actuar y pensar en la acción simultáneamente es precisamente la identificación de la mente con su idea de sí misma. Implica la misma contradicción que el juicio que afirma algo acerca de sí mismo, este juicio es falso, 121. Lo mismo se aplica a la relación entre la sensación y la acción. La sensación bloquea la acción, y se bloquea a sí misma como una forma de acción, cuando queda atrapada en esta misma tendencia de observarse o sentirse a sí misma indefinidamente, como cuando, en medio del placer que experimento en una diversión, me examino y trato de comprobar si estoy aprovechando la ocasión al máximo. No contento con el sabor de la comida, trato también de saborear mi lengua. No contento con sentirme feliz, quiero sentirme sintiéndome feliz, para tener la seguridad de que no se me escapa nada. Confiando en nuestros recuerdos o confiando en que nuestra mente actúe por sí misma, se llega a lo mismo, en última instancia tenemos que actuar y pensar, vivir y morir, desde una fuente que está más allá de todo, nuestro, conocimiento y control. Pero esta fuente somos nosotros mismos, y cuando comprendemos que es así ya no nos enfrenta como un objeto amenazante. Por más cuidado y titubeo que tengamos, por mucha que sea la introspección y la averiguación de los motivos, finalmente no habrá ninguna diferencia en el hecho de que la mente es como un ojo que ve, pero que no puede verse. En última instancia, la única alternativa de una aterradora parálisis es saltar a la acción sin pensar en las consecuencias. La acción realizada con este espíritu puede ser buena o mala con respecto a las normas convencionales, pero las decisiones que tomamos en el nivel de las convenciones deben apoyarse en la convicción de que todo lo que hacemos, todo lo que nos ocurra, sea lo que fuere, en última instancia está, bien. En otras palabras, debemos hacerlo sin, segundos pensamientos, sin la arriere pensee del lamento, la duda, el titubeo, o la autorrecriminación. Así, cuando a Yun-men le preguntaron, ¿qué es el Tao?, contestó sencillamente, sigue caminando, che u f, pero actuar, sin segundos pensamientos, sin doble intención, no constituye un mero precepto que tenemos que imitar. Pues no podemos realizar semejante acción hasta que no quede el menor asomo de duda de que en realidad es imposible hacer alguna otra cosa. Como decía Juan Po, los hombres temen olvidar sus propias mentes, por miedo de caer en el vacío sin nada de dónde agarrarse. Ignoran que el vacío no es realmente el vacío sino el verdadero reino del Dharma. No se lo puede buscar o perseguir, ni comprender mediante la sabiduría o el conocimiento, ni explicar en palabras, ni tocar materialmente, es decir, objetivamente, ni alcanzar mediante obras meritorias. 14. 122. Ahora bien, esta imposibilidad de agarrar la mente con la mente, es, cuando se la comprende, la no-acción, vuh-wei, el quedarse quietamente sentado, sin hacer nada, por el cual, la primavera viene, y la hierba crece sola. La mente no necesita tratar de abandonarse, ni tratar ni no tratar, lo cual introduce nuevos artificios. Pero, como estrategia psicológica, no hace falta tratar de evitar los artificios. En la doctrina del maestro japonés Bankei, 1622 a 1693, la mente que no puede captarse a sí misma se llama la no nacida, fuso-ge, la mente que no surge ni aparece en el reino del conocimiento simbólico. Un lego preguntó, aprecio mucho su enseñanza acerca del no nacido, pero por la fuerza del hábito los segundos pensamientos, Nien, siguen tendiendo a surgir, y como me confunden es difícil estar en perfecto acuerdo con el no nacido. ¿Cómo voy a confiar enteramente en él? Bankei dijo, si tratas de detener los segundos pensamientos que surgen, entonces la mente que ejerce la detención y la mente detenida se convierten en una mente dividida y no hay paz de la mente. De modo que lo mejor que puedes hacer es creer simplemente que originariamente no hay posibilidad de control mediante segundos pensamientos. Sin embargo, debido a la afinidad kármica, a través de lo que ves y de lo que oyes esos pensamientos surgen y se desvanecen temporariamente, pero carecen de substancia. 2. Barrer los pensamientos que surgen es como lavar manchas de sangre con sangre. Seguimos impuros porque nos lavamos con sangre, aunque las manchas primitivas hayan desaparecido, y si seguimos procediendo de esta manera la impureza nunca desaparece. Esto se debe a que ignoramos la naturaleza no nacida, no desvanecida, no confusa, de la mente. Si seguimos considerando el segundo pensamiento como una realidad efectiva seguimos girando en la rueda del nacer y el morir. Deberías darte cuenta de que ese pensamiento no es más que una construcción mental temporaria, y no tratar de tomarlo o rechazarlo. Déjalo quieto tanto cuando se presenta como cuando cesa. Es como una imagen reflejada en un espejo. El espejo está claro y refleja todo lo que se pone ante él, pero ninguna imagen se pega al espejo. La mente del Bude, es decir, la mente real, no nacida, es diez mil veces más clara que un espejo, y más inexpresablemente maravillosa. En su luz todos aquellos pensamientos se desvanecen sin dejar rastro. Si pones tu fe en este modo de comprender, por fuertes que sean los pensamientos que surjan en ti no te harán daño. 4. 123. Esta es también la doctrina de Juan Po, que dice por su parte. Se sostiene que existe algo que hay que comprender o alcanzar a parte de la mente y, por tanto, se usa a la mente para buscarlo. Eso implica, no entender que la mente y el objeto de su búsqueda son uno. La mente no se puede utilizar para buscar algo de la mente porque aun cuando pasaran millones de calpes no llegaría jamás el día del éxito. 10. 124. No debemos olvidar el contexto social del Zen. Es primordialmente un medio de liberación para aquellos que han dominado las disciplinas de la convención social, los condicionamientos del individuo por parte del grupo. El Zen es una medicina contra los malos efectos de este condicionamiento, para la parálisis y ansiedad mentales que provienen de la excesiva autoconciencia. Hay que verlo contra el fondo de las sociedades reguladas por los principios del confucianismo, que hacen fuerte hincapié en la propiedad y un puntilloso ritual. También en Japón hay que verlo en relación a la rígida disciplina exigida por la educación de la casta Samurai, y la atención psicológica a la que estaban expuestos los Samurai en épocas de permanente guerrear. Como medicina contra estas condiciones, no trata de derribar las convenciones mismas, sino, por el contrario, las da por supuestas, como se ve fácilmente en manifestaciones en tales como la ceremonia Chan no Yu, o del té, que se practica en el Japón. Por tanto el Zen podría ser una medicina muy peligrosa en un contexto social donde la convención es débil o, por el contrario, donde reina un espíritu de abierta rebelión contra las convenciones, pronto a utilizar el Zen con intenciones destructivas. Si tenemos en cuenta estas advertencias podremos observar la naturalidad y la libertad del Zen sin perder las perspectivas. Los condicionamientos sociales favorecen la identificación de la mente con una idea fija de sí misma como medio de autocontrol, y de aquí resulta que el hombre se considera a sí mismo como yo, como ego. Luego el centro de gravedad mental se desplaza de la mente espontánea u original a la imagen del ego. Cuando esto ocurrido, se identifica al centro mismo de nuestra vida psíquica con el mecanismo de autocontrol. Entonces se hace casi imposible ver cómo yo puedo soltarme a mí mismo. Me encuentro totalmente incapacitado de efectuar ninguna acción mental que no sea intencional, afectada, insincera. Por tanto, todo lo que hago para abandonarme, para soltarme, será una forma disfrazada del esfuerzo habitual por seguir aferrado. No puedo ser espontáneo a propósito o hacer algo sin querer pero intencionado. Tan pronto como se torna importante para mí ser espontáneo, la intención de serlo se refuerza, no me puedo librar de ella, a pesar de ser el único obstáculo que se interpone en el camino de mi propia realización. Es como si alguien me hubiera dado una medicina advirtiéndome que no surtirá efecto si pienso en un mono al tomarla. Recordando que tengo que olvidarme del mono, me encuentro en la situación de doble atadura, en la que hacer es no hacer y viceversa. Sí implica no y siga implica pare. En este punto viene el zen y me pregunta, si no puedes dejar de recordar el mono, lo haces a propósito. En otras palabras, ¿tengo la intención de ser intencional? ¿tengo el propósito de hacerlo a propósito? De súbito me doy cuenta de que mi propia intención es espontánea, de que mi tendencia a controlar el yo, el ego, surge de mi incontrolado yo natural. Entonces todas las maquinaciones del ego se desvanecen, queda aniquilado en su propia trampa. Veo que es realmente imposible no ser espontáneo. Porque lo que no puedo dejar de hacer lo hago espontáneamente, pero si al mismo tiempo trato de controlarlo lo interpreto como una compulsión. Como dijo un maestro zen, ahora no te queda que hacer otra cosa que reírte. Desde ese momento toda la cualidad de la conciencia está transformada, y yo me siento en un mundo nuevo en el que, sin embargo, es evidente que siempre he estado viviendo. Tan pronto como yo reconozco que mis acciones voluntarias e intencionales ocurren espontáneamente, por sí mismas, como respirar, oír y sentir, ya no caigo en la contradicción de tratar de ser espontáneo. No hay verdadera contradicción porque, tratar, es la, espontaneidad. Viendo esto desaparece la sensación de estar coaccionado, atado, bloqueado. Es como si me hubiera absorbido en una lucha entre mis dos manos y hubiera olvidado que ambas eran mías. Nada interfiere ya la espontaneidad cuando advertimos que no hace falta tratar de hacer nada. Como vimos, al descubrir que tanto los aspectos voluntarios como los involuntarios de la mente son espontáneos por igual, se pone fin al fijo dualismo de la mente y el mundo, el kenyeschenti y lo conocido. El nuevo mundo en el que me encuentro posee extraordinaria transparencia, está libre de barreras, y por esta razón me parece que yo en cierto modo me he convertido en el espacio vacío en el que todo está ocurriendo. Aquí, pues, está la clave de las ocurridas frases, todos los seres están en Nirvana desde el principio, todo dualismo es una falsa imagen, la mente ordinaria es el Tao, y por tanto es absurdo querer ponerse de acuerdo con él. Como dice el Cheng Tao que, como el cielo vacío, carece de límites, pero está en su lugar, siempre profundo y claro. Cuando tratas de conocerlo, no puedes verlo, no puedes agarrarlo, pero no puedes perderlo. Al no poderlo tomar, lo tomas. Cuando callas, habla, cuando hablas, calla. El gran portón está abierto de par en par para dar limosnas, y ninguna multitud bloquea el camino. 34 H. Fue al ver esto, en el momento de su Satori, cuando Aquin gritó, ¡qué maravilla, qué maravilla! No hay nacer y morir del que tengamos que escapar, ni ningún conocimiento supremo por el cual tengamos que luchar. 125, Xian Yen lo expresó así. De golpe olvidé todo mi saber. De nada sirve la artificial disciplina. Porque, para cualquier lado que me vea. Manifiesto el antiguo camino, 126, y. Paradójicamente, no hay nada más artificial que la noción de artificialidad. Trátese de hacer lo que fue re, es tan imposible marchar contra el espontáneo Tao como vivir en otro momento que en el ahora o en algún otro lugar que aquí. Cuando un monje le preguntó a Bankei que pensaba de la autodisciplina para lograr Satori, el maestro dijo, Satori es lo contrario de la confusión. Como cada persona es la substancia de Bude, en realidad, no cabe que haya confusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir con Satori? 127. Viendo, pues, que no hay posibilidad de apartarnos del Tao, uno es como el, Bonachon, de Suan Chueke. Ni evita los falsos pensamientos ni busca los verdaderos porque la ignorancia es en verdad la naturaleza del Bude, y este ilusorio, cambiante y vacío cuerpo es el Dharmakaya. 128. Dejamos de tratar de ser espontáneos al ver que es innecesario tratar, y entonces allí mismo puede ocurrir. Los maestros en a menudo producen este estado evadiendo una pregunta y luego, cuando el interrogador se vuelve para marcharse, lo llaman repentinamente por su nombre. Al contestar naturalmente, sí, el maestro exclama, es eso. A los lectores occidentales puede parecerles que todo esto es una especie de panteísmo, un esfuerzo por borrar todos los conflictos sosteniendo que, todo es Dios. Pero desde el punto de vista del Zen está muy lejos de ser la verdadera naturalidad, pues implica el uso del concepto artificial, todo es Dios, o todo es el Tao. El Zen aniquila esos conceptos mostrando que son tan innecesarios como cualesquiera otros. No realizamos la vida espontánea confiando en la repetición de pensamientos o afirmaciones. La realizamos al ver que tales recursos no son necesarios. El Zen llama a todos los medios y métodos para realizar el Tao, las patas de la víbora, añadiduras completamente superfluas. Por supuesto, al lógico le parecerá que hemos llegado a un punto en que todo es puramente absurdo, como que, en cierto modo, lo es. Desde el punto de vista budista la realidad misma carece de sentido porque no es un signo que apunte a otra cosa, más allá de sí misma. Llegar a la realidad, al ser tal, es ir más allá de karma, más allá de la acción que produce resultados, y entrar en una vida completamente desprovista de finalidad. Y sin embargo para el Zen y para el taoísmo por igual esa es la vida misma del universo, completa en cada momento y sin necesidad de justificarse a sí misma apuntando a algo que esté más allá. Como dice un poema Zenrín. Si no crees, mira septiembre, mira octubre. Las áureas hojas cayendo, cayendo hasta llenar el río y la montaña. F. Ver esto es ser como los dos amigos de quienes dice otro poema Zenrín. Al encontrarse ambos ríen, ríen, el bosquecillo, muchas hojas caídas. H. Para la mentalidad taoísta una vida vacía y sin finalidad no sugiere nada deprimente. Por el contrario, insinúa la libertad de las nubes y de los arroyos, que vagan sin rumbo, y flores en desfiladeros impenetrables, hermosas sin nadie que las vea, y la marea del océano que siempre baña la arena sin objeto. Además, la experiencia Zen es más una conclusión que una premisa. Nunca debe usarse como primer paso en una línea de razonamientos éticos o metafísicos, puesto que las conclusiones se mueven más bien hacia ella que desde ella. Como la visión beatífica del cristianismo, es, algo más allá de lo cual no hay nada, el verdadero fin del hombre, no algo para ser usado al servicio de otro fin. Los filósofos no reconocen fácilmente que hay un punto en el cual el pensamiento, como todo proceso, debe detenerse. Tratar de formular la experiencia Zen como una proposición, por ejemplo, todo es el Tao, y luego analizarla y sacar conclusiones, es tomar el rábano por las hojas. Como la crucifixión, es, escándalo para los judíos, los moralistas, y locura para los griegos, los lógicos. Decir que, todo es el Tao, es casi un acierto, pero justamente en el momento de acertar las palabras se tornan absurdas. Y es porque aquí alcanzamos un límite en el que las palabras fallan porque siempre implican un sentido que va más allá de ellas, y aquí no hay ningún sentido ulterior. El Zen no comete el error de utilizar la experiencia de que, todas las cosas son de un ser tal, como premisa de una ética de hermandad universal. Por el contrario, Joan Bu dice, si eres un verdadero hombre sin duda eres capaz de sacarle el buey al granjero o quitarle la comida a uno que se muere de hambre, 129, L. Esto quiere decir simplemente que el Zen se halla más allá del punto de vista ético, cuyas sanciones hay que buscar no en la realidad misma, sino en el mutuo acuerdo de los seres humanos. Cuando intentamos universalizarlo o absolutilizarlo, el punto de vista ético torna imposible la existencia, porque no podemos vivir un solo día sin destruir la vida de alguna otra criatura. Si se considera que el Zen tiene la misma función que una religión en Occidente, es natural que queramos encontrar alguna conexión lógica entre su experiencia central y el mejoramiento de las relaciones humanas. Pero esto equivale a poner el carro delante de los caballos. Lo que interesa destacar es que una experiencia o modo de vida de este tipo es el objeto de las relaciones humanas mejoradas. En la cultura del lejano oriente los problemas de las relaciones humanas pertenecen a la esfera del confucianismo más bien que a la del Zen, pero desde la dinastía Zhang, 959 a 1278, el Zen ha fomentado continuamente al confucianismo y fue el principal promotor de la introducción de sus principios en el Japón. Los partidarios del Zen comprendieron la importancia de los principios confucianos para crear un tipo de matriz cultural donde el Zen podía florecer sin entrar en conflicto con el orden social, porque la ética confuciana es declaradamente humana y relativa, no divina y absoluta. Aunque por una parte puede admitirse que la experiencia Zen no tiene consecuencias, por otra puede afirmarse lo contrario, en el sentido de que se puede aplicar en cualquier dirección a cualquier actividad humana, y que en cualquier caso que se la aplique imprime a la obra una cualidad inconfundible. Las notas características de la vida espontánea son Mo Chiche U M, que significa, seguir adelante sin titubear, Bu Wei, que aquí puede entenderse como, falta de finalidad, y Bu Si, falta de afectación o simplicidad. Si bien la experiencia del Zen no implica ningún tipo de acción determinada, puesto que carece de finalidad y de motivación, se dirige sin titubeos hacia cualquier cosa que haya que hacer, Mo Chiche U es la mente que funciona sin impedimentos, sin oscilaciones entre alternativas, y gran parte de la instrucción Zen consiste en poner al estudiante ante dilemas que él debe resolver sin detenerse a deliberar y escoger. La respuesta a la situación debe seguir con la inmediatez del sonido que sale de las manos en el aplauso, o las chispas de una piedra al golpearla. El estudiante que no está acostumbrado a este tipo de respuesta al principio se sentirá confundido, pero a medida que cobra fe en la mente, original o espontánea responderá no sólo con facilidad sino con notable justeza. Es algo similar al talento del comediante profesional para improvisar en cualquier situación. El maestro a veces comienza una conversación con el alumno haciéndole una serie de preguntas muy corrientes acerca de asuntos triviales a las que el alumno responde con perfecta espontaneidad. Pero de pronto le dice, cuando el agua corre por el caño de desagüe, gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Como el estudiante se detiene ante esta pregunta tan imprevista, y quizá trata de recordar para qué lado es, el maestro le grita. No pienses. Actúa. Así. Y hace un remolino en el aire con la mano. En otros casos no es tan gráfico y se limita a decir. Hasta aquí has contestado mis preguntas con mucha naturalidad y facilidad. ¿En qué consiste ahora tu dificultad? Por su parte el estudiante también puede provocar al maestro, y podemos imaginar que en tiempos en que la enseñanza del zen no era tan formal. Los miembros de las comunidades zen deben haberse divertido enormemente tratando de hacer caer en la trampa a sus compañeros. Hasta cierto punto este tipo de relación aún subsiste, no obstante la gran solemnidad de la entrevista a Sansen donde se da y se contesta el kouen. El finado Kozuki Rossi estaba tomando el té con dos monjes norteamericanos invitados suyos, cuando preguntó de una manera casual. ¿Y qué saben ustedes del zen? Uno de los monjes arrojó directamente a la cara del maestro su abanico cerrado. En el mismo instante el maestro inclinó levemente la cabeza hacia un costado, el abanico pasó a través del shouji de papel que estaba detrás del maestro, y éste lanzó una carcajada. Suzuki ha traducido una larga carta del maestro zen Takwan acerca de la relación del zen con el arte de la esgrima, que constituye la mejor fuente literaria de lo que el zen entiende por mochi cheu, seguir adelante sin detenerse, 130. Takwan y Bankei subrayaban el hecho de que la mente, original, o, no nacida, constantemente hace milagros aún en la persona más ordinaria. Aunque un árbol tiene innumerables hojas, la mente las recibe todas a la vez sin ser, detenida, por ninguna de ellas. Explicando este hecho a un monje que lo visitaba, Bankei dijo, para probar que tu mente es la mente del bude, observa como todo lo que te digo entra en ti sin que se pierda ni una cosa, aun cuando no hago ninguna presión para ello, 131. Una vez que un monje agresivo lo fastidiaba insistiendo en que no le entendía ni jota, Bankei le pidió que se aproximara. El monje dio un paso hacia adelante. Un poco más adelante, dijo Bankei. El monje volvió a adelantarse. ¡Qué bien me entiendes! Dijo Bankei, 132. En otras palabras, nuestro organismo natural realiza las actividades más maravillosamente complejas sin el menor titubeo o deliberación. El pensamiento consciente también se basa en todo su sistema de funciones espontáneas, por cuya razón no hay en realidad otra alternativa que confiar enteramente en su funcionamiento. Nosotros mismos somos su funcionamiento. El Zen no es meramente un culto de la acción impulsiva. El mochi-cheu no se propone eliminar el pensamiento reflexivo sino eliminar el bloqueo, tanto en la acción como en el pensamiento, de modo que la respuesta de la mente es siempre como una pelota en un arroyo montañés, un pensamiento tras otro sin titubear. Hay algo similar en la práctica psicoanalítica de la asociación libre, que se emplea como técnica para quitar obstáculos al libre curso del pensamiento que surge del inconsciente. Hay una tendencia a confundir el bloqueo, que es un mecanismo de pura obstrucción, con el de meditar una respuesta, pero es fácil percibir la diferencia entre ambas en un proceso de meditación, como es el de sumar una columna de números. Muchas personas ante ciertas combinaciones de números, por ejemplo 8 y 5, o 7 y 6, experimentan una sensación de resistencia que les hace detener el proceso. Como esto siempre es molesto y desconcertante, tendemos también a bloquear el bloqueo, de suerte que ese estado se convierte en una especie de titubeo oscilatorio característico de un sistema de retroacción atascado. La cura más sencilla consiste en sentirse en libertad de bloquear, de manera que no bloqueamos el bloqueo. Cuando nos sentimos en libertad de bloquear, el bloqueo se elimina automáticamente. Es como andar en bicicleta. Cuando uno se siente caer hacia la izquierda no resiste la caída, es decir, el bloqueo, doblando hacia la derecha, se dobla la rueda hacia la izquierda y el equilibrio se restablece. Desde luego, aquí opera el mismo principio que en el caso en que salimos de la contradicción de tratar de ser espontáneos, aceptando el tratar como espontáneo, es decir, no resistiendo el bloqueo. La palabra, bloqueo, es quizá la que mejor traduce el término seniental como se presenta en la frase Bunyen, sin pensamiento, o mejor dicho, sin segundo pensamiento, o, sin segundas intenciones. Takwan señala que este es el verdadero significado de, apego, en el budismo, como cuando se dice que un bude está libre de apegos mundanos. Esto no significa que sea un, bude de piedra, sin sentimientos, emociones ni sensaciones de hambre o de dolor. Significa que no bloquea nada. Por eso una característica típica del estilo sen es que en la acción se compromete a fondo y va hasta las últimas consecuencias. En todo se entrega total y libremente sin consideración de sí mismo. No confunde la espiritualidad con el pensar en Dios mientras uno pela patatas. La espiritualidad sen consiste justamente en pelar patatas. Como dice Lin Chi, cuando es hora de vestirse, ponte la ropa. Cuando debes caminar, camina. Cuando tienes que sentarte, siéntate. No tengas en tu mente ni un solo pensamiento acerca de buscar el conocimiento búdico. Hablas de estar perfectamente disciplinado en tus seis sentidos y en todos tus actos, pero en mi opinión todo eso es producir karma. Buscar la naturaleza del bude y buscar el dharma es al mismo tiempo producir el karma que conduce a los infiernos. Buscar, ser, voz de Satwes es también producir karma, y lo mismo estudiar los sutres y los comentarios. Los budes y los patriarcas son gente sin esos artificios. Por todas partes se dice que hay un tao que debe ser cultivado y un dharma que hay que realizar. ¿Cuál es el dharma que dices que debe ser cultivado y cuál el tao que hay que cultivar? ¿Qué te falta en la forma en que estás funcionando ahora? ¿Qué vas a añadir a donde estás, 133, o, como dice otro poema Zenrin? No hay nada igual a andar vestido y alimentarse. Fuera de esto no hay ni budes ni patriarcas. P. Tal es la cualidad de búsi, la naturalidad sin artificios ni medios para ser natural, como por ejemplo la idea de Zen, o del Tao, o del bude. No es que uno excluya estas ideas, simplemente se marchitan cuando se vuelven innecesarias. No se queda donde está bude, y donde no hay bude pasa de largo, 134, porque como también dice el Zenrin. Ser consciente de la mente, de la naturaleza original, esa es justamente la gran enfermedad del Zen. Q. Así como, el pez nada en el agua sin pensar en el agua, y el pájaro vuela en el viento sin conocer al viento, tampoco la verdadera vida del Zen necesita levantar olas cuando no sopla viento, o introducir la religión o la espiritualidad como algo que está por encima de la vida misma. Por esta razón el sabio Fayung dejó de recibir las ofrendas de flores que le hacían los pájaros después que celebró su entrevista con el cuarto patriarca, porque su santidad ya no, sobresalía como un pulgar enfermo. Respecto de ese hombre dice el Zenrin. Al entrar a la floresta no mueve la hierba. Al entrar al agua no produce un rizo. R. Nadie lo nota porque él no se nota a sí mismo. Con frecuencia se dice que aferrarse a sí mismo es como tener una espina clavada en la piel, y que el budismo es una espina para extraer la primera. Una vez sacada, ambas espinas se tiran. Pero si el budismo, la filosofía o la religión se convierten en otro modo de aferrarse a sí mismo mediante la búsqueda de una seguridad espiritual, las dos espinas se convierten en una, y entonces, ¿cómo se las va a extraer? Como decía Ban Kei, esto es, lavar sangre con sangre. Por tanto, en el Zen no hay yo ni bude al que uno pueda aferrarse, ni bien que ganar, ni mal que evitar, ni pensamientos que desarraigar, ni mente que purificar, ni cuerpo que perecer, ni alma que salvar. De un solo golpe todo el andamiaje de abstracciones es reducido a polvo. Como dice el Zenrin. Para salvar la vida hay que destruirla. Cuando está totalmente destruida, por primera vez quedamos en paz. S. Una palabra establece el cielo y la tierra, una espada nivela el mundo entero. T. De esta, única espada, decía Lin Chi. Si un hombre cultiva el Tao, el Tao no actúa, por todas partes surgirán condiciones desfavorables compitiendo entre sí. Pero cuando sale la espada de la sabiduría, Prajna, no queda nada. 135 U. La espada de Prajna, que corta las abstracciones es ese acto de, señalar directamente, por el cual el Zen evita los enredos de la religiosidad y va derecho al corazón. Así, cuando el gobernador de Lang preguntó a Yao San, que es el Tao, el maestro señaló hacia arriba, hacia el cielo, y hacia abajo, hacia una jarra de agua que estaba a su lado. Cuando le pidieron explicaciones replicó, una nube en el cielo y agua en la jarra. Tres, Zeta a Zen y el Kwan. Hay en el Zen un dicho, según el cual, la realización original es una práctica maravillosa, en japonés, Onzo Myosua. El sentido de esta frase es que no hay que hacer ninguna distinción entre el acto de tomar conciencia del despertar, Satori, y el cultivo del Zen en la meditación y en la acción. Aunque pudiera suponerse que la práctica del Zen es un medio cuyo fin es el despertar, no es así. En efecto, la práctica del Zen no es una verdadera práctica en tanto tenga un fin de vista, y cuando no tiene en vista ningún fin es el despertar, la vida autosuficiente, sin objeto, del eterno ahora. Practicar con un fin en vista es tener puesto un ojo en la práctica y otro en el fin, lo cual equivale a falta de concentración y de sinceridad. Para decirlo de otra manera, no se practica el Zen para convertirse en Bude, se practica porque uno ya es Bude desde el comienzo, y esta, realización original, es el punto de partida de la vida Zen. La realización original es el, cuerpo, T.I.B., y la práctica maravillosa el, uso, Yangtze, y ambos corresponden respectivamente a Prajna y Karuna, la compasiva actividad del Bodhisattva despierto en el mundo del nacer y el morir. En los dos capítulos precedentes nos referimos a la realización original. En el presente capítulo y en el que le sigue trataremos de la práctica o actividad que se desprende de ella, ante todo la vida de meditación, y en segundo término la vida del trabajo y el recreo cotidianos. Como hemos visto, cualquiera haya sido la práctica de los maestros Theang, las modernas comunidades Zen, tanto la de la Escuela Soto como la Rinzai, conceden la mayor importancia a la meditación o al, Zen Sentado, Sazen. Puede parecer extraño y poco razonable que hombres fuertes e inteligentes se queden sentados quietamente durante muchas horas seguidas. Para la mentalidad occidental eso no sólo es innatural sino una gran pérdida de tiempo valioso, por muy útil que pueda ser como disciplina para inculcar paciencia y fortaleza. Aunque también Occidente tiene su propia tradición contemplativa en la Iglesia Católica, la vida de quedarse sentado y mirando, ha perdido atractivo, pues no se da valor a ninguna religión que no mejore el mundo, y es difícil comprender cómo se va a mejorar el mundo si uno se queda quieto. Sin embargo, debería ser patente que la acción sin sabiduría, sin clara conciencia de lo que el mundo realmente es, nunca puede mejorar nada. Además, así como la mejor manera de aclarar el agua turbia es dejándola reposar, podría erguirse que aquellos que se sientan quedándose quietos y sin hacer nada realizan una de las mejores contribuciones que pueden hacerse a un mundo alborotado. En realidad no hay nada innatural en quedarse sentado quieto durante largos periodos. Los gatos lo hacen, y a unos perros y otros animales más nerviosos. Lo mismo los llamados, pueblos primitivos, los indios americanos y los campesinos de casi todas las naciones. Este arte es particularmente difícil para aquellos que han desarrollado el intelecto sensitivo hasta el extremo de no poder dejar de hacer predicciones acerca del futuro, y por tanto tienen que estar en continua actividad para anticiparse a ellas. Pero al parecer, ser incapaz de quedarse sentado y atento con la mente completamente en reposo significa ser incapaz de experimentar plenamente el mundo en que vivimos. Porque uno no conoce el mundo sólo pensando en él y haciendo algo en él. Primero uno tiene que experimentarlo más directamente y prolongar la experiencia sin sacar conclusiones apresuradas. La importancia de Sassen se hace patente cuando recordamos que sen es ver la realidad directamente, en su ser así. Para ver el mundo tal como es concretamente, no dividido por categorías y abstracciones, hay que mirarlo con una mente que no piensa acerca de él, es decir, que no forja símbolos. Por tanto, Sassen no significa sentarse con la mente en blanco que excluye todas las impresiones de los sentidos internos y externos. No es la «concentración» en el sentido corriente de restringir la atención a un solo objeto sensible, como por ejemplo a un punto luminoso o a la punta de la nariz. Es sencillamente una quieta consciencia, sin comentario, de todo lo que pasa aquí y ahora. Esta consciencia va acompañada de una sensación muy vívida de, no diferencia, entre uno mismo y el mundo exterior, entre la mente y sus contenidos, los diferentes sonidos, formas, colores y otras impresiones del mundo circundante. Naturalmente esta sensación no surge porque tratemos de obtenerla, viene sola cuando estamos sentados y atentos sin ningún propósito en nuestra mente, ni siquiera el propósito de librarnos de los propósitos. En la sala de los monjes o sala de meditación, que se llama Soudo o Sendo, utilizada por una comunidad Zen, por supuesto que no hay nada que favorezca la distracción a causa de las circunstancias exteriores. Hay un largo cuarto con anchas plataformas a cada lado, donde los monjes duermen y meditan. Las plataformas están cubiertas de tatami, gruesas esteras de paja, y los monjes se sientan en dos filas frente a frente. El silencio reinante resulta más bien acentuado que interrumpido por los ocasionales sonidos que llegan de la villa vecina, del intermitente tañido de campanas que viene de otras partes del monasterio, y por el parloteo de los pájaros en los árboles. Aparte de esto solo se siente el aire frío y claro de la montaña y el olor, leñoso, de cierta clase especial de incienso. Se le da mucha importancia a la postura física del Sazen. Los monjes se sientan sobre almohadones de firmes rellenos, con las piernas cruzadas y las plantas de los pies hacia arriba, sobre los muslos. Las manos descansan sobre el regazo, la izquierda sobre la derecha, con las palmas hacia arriba y los pulgares tocándose. El cuerpo se mantiene erguido, aunque no rígido, y los ojos quedan abiertos de modo que la mirada se dirige al piso, pocos pasos adelante. La respiración es regulada para que sea lenta y sin esfuerzo, subrayando la expiración y el impulso dado por el vientre más bien que por el pecho. La respiración lenta y fácil procedente del vientre actúa sobre la conciencia como un fuelle, dándole una claridad tranquila y brillante. Al principiante se le aconseja que no haga otra cosa que contar sus alientos de uno a diez, repetidamente, hasta que la sensación de estar sentado sin hacer comentarios se convierte en algo que se realiza sin esfuerzo y naturalmente. Mientras los monjes están sentados de esta manera, dos sirvientes se pasean lentamente de uno a otro extremo del cuarto entre las dos plataformas. Cada uno de ellos lleva el palo, preventivo, llamado Keisaku, redondeado en una punta, chato en la otra, como símbolo de la espada de Prajna del Bodhisattva Manjushi. Tan pronto ven que un monje se está quedando dormido o está sentado en una postura incorrecta, se paran ante él, se inclinan haciendo una reverencia y le pegan en los hombros. Se dice que no se trata de un castigo, sino de un masaje vigorizador, para quitar la rigidez de los músculos del hombro y devolver la mente a su estado de alerta. Sin embargo, los monjes con quienes estuve conversando acerca de esta práctica parecían tomarlo con la misma actitud de falso humorismo que nos hace pensar en las disciplinas corporales de los internados de varones. Además, las reglas soudo dicen, en el servicio matutino, a los que dormiten hay que tratarlos severamente con el Keisaku, 136. Con intervalos, se interrumpe la postura de sentado y los monjes forman filas marchando rápidamente alrededor de la sala entre las plataformas para evitar la pereza. Los periodos de sasen también se interrumpen para trabajar en los campos del monasterio, limpiar la casa, efectuar servicios religiosos en el santuario principal o sala del bude, y cumplir otras tareas, o para comer o dormir por breves horas. A cierta altura del año se mantiene sasen casi continuamente de 3.30 de la mañana a 10 de la noche. Estos largos periodos se llaman sesino, recogimiento de la mente. Cada aspecto de la vida del monje se realiza de acuerdo con un ritual preciso, aunque no ostentoso, que da a la atmósfera del soudo un aire ligeramente militar. Cada rito es anunciado y acompañado por diferentes clases de campanillas, cítolas y gons de madera, tocados con variados ritmos para señalar que es hora de sasen, de comer, de rezar, de escuchar clases, o entrevistas sansen con el maestro. El estilo ritualista o ceremonioso es tan característico del zen que acaso requiera cierta explicación en una cultura que ha llegado a asociarlo con la afectación o la superstición. En el budismo las cuatro principales actividades del hombre, caminar, estar de pie, estar sentado y estar acostado, se llaman las cuatro dignidades, por ser las posturas tomadas por el bude en su cuerpo humano, Nirmanakaya. Por tanto, el estilo ritualista con el que uno realiza las actividades cotidianas celebra el hecho de que, el hombre corriente es un bude, y constituye, además, un estilo que le surge naturalmente a la persona que hace todo con total presencia de ánimo. Así, si en algo tan simple y trivial como encender un cigarrillo uno está plenamente consciente, viendo la llama, la espiral del humo y la regulación del aliento como si fueran las cosas más importantes del mundo, a un observador le parecerá que la acción se realiza con estilo ritual. Esta actitud de, actuar como el bude, se asentúa particularmente en la escuela soto, en la que tanto sasen como la rutina de actividades diarias no se consideran como medios para un fin, sino como la verdadera realización del conocimiento búdico. Dogen dice en su sobogenso. Sin mirar hacia el mañana en cada momento solo tienes que pensar en este día y en esta hora. Como el Mariana es arduo e incierto y difícil de conocer, tienes que pensar en seguir el camino budista mientras vives hoy. Tienes que concentrarte en la práctica sence sin perder tiempo, pensando que solo hay este día y esta hora. Después todo se torna verdaderamente fácil. Tienes que olvidarte de todo lo referente a lo bueno y lo malo de tu naturaleza, a la fuerza o debilidad de tu poder. 137. En el sasen no hay que pensar ni en la búsqueda de Satori ni en evitar el nacer y el morir, ni en esforzarse por nada futuro. Si viene la vida, es la vida. Si viene la muerte, es la muerte. No hay razón de que estés bajo el control de ellas. No deposites en ellas ninguna esperanza. Esta vida y esta muerte son la vida del Bude. Si tratas de rechazarlas negándolas, pierdes la vida del Bude. 138. Los tres mundos, pasado, presente y futuro, contra lo que comúnmente se supone, no son llevados a distancias inaccesibles. Lo que se llama el pasado es la parte superior del corazón, el presente es la parte superior del puño, y el futuro es la parte trasera del cerebro. 139. Todo el tiempo está aquí en este cuerpo, que es el cuerpo del Bude. El pasado existe en su memoria y el futuro en su anticipación, y ambos son ahora, pues cuando se considera el mundo directa y claramente no se encuentra por ninguna parte ni el pasado ni el futuro. Esa es también la enseñanza de Bankei. Sois primordialmente Budes, no vais a ser Budes por primera vez. No hay ni ápice de error en vuestra mente innata. Si tenéis el menor deseo de ser mejores de lo que realmente sois, si os apresuráis en el menor grado en vuestra búsqueda de algo, ya vais contra el no nacido. 140. Tal concepción de la práctica sen es por consiguiente algo difícil de reconciliar con la disciplina que ahora prevalece en la escuela Rinzai, y que consiste en «aprobar» una serie graduada de unos cincuenta problemas couen. La mayoría de los maestros Rinzai hacen mucho hincapié en la necesidad de despertar un intensísimo espíritu de búsqueda, una dominante sensación de «duda», por la cual se torna casi imposible olvidar el couen que uno trata de solucionar. Desde luego, esto lleva a establecer muchas comparaciones entre los grados de perfeccionamiento de los diversos individuos, y a la «colación de grados», con la que culmina el proceso se le da un reconocimiento muy formal y bien determinado. Como los detalles formales de la disciplina couen son uno de los pocos verdaderos secretos que subsisten en el mundo budista, es difícil apreciarla justamente a menos que uno se haya sometido a la enseñanza. Por otra parte, si uno ha recibido ese entrenamiento está obligado a no hablar de él, salvo en forma de vagas generalidades. La escuela Rinzai siempre ha prohibido la publicación de respuestas formalmente aceptables de los diferentes couen porque todo el interés de la disciplina reside en descubrirlos por uno mismo, intuitivamente. Conocer las respuestas sin haberlas descubierto sería como estudiar el mapa sin hacer el viaje. Sin la sacudida producida por el reconocimiento, las respuestas desnudas dejan una impresión de chatura y desencanto, y quien las diera sin sentirlas realmente no podría engañar a un maestro competente. Sin embargo, no hay ninguna razón para que el proceso incluya todas esas tonterías de grados de perfección, de quien ha aprobado, y quien no, o de quien es un auténtico bude según estos criterios formales. Todas las instituciones religiosas bien establecidas padecen esta clase de absurdo y generalmente se reducen a una especie de esteticismo, a una excesiva pasión por el cultivo de un estilo especial cuyos refinamientos distinguen a los fieles de los infieles. Mediante tales criterios el esteta de la liturgia puede distinguir a los sacerdotes católicos romanos de los católicos anglicanos, confundiendo los amaneramientos de una atmósfera tradicional con los signos sobrenaturales de la verdadera o falsa participación en la sucesión apostólica. Sin embargo, a veces el cultivo de un estilo tradicional puede ser muy admirable, como en el caso de una escuela de artistas o artesanos que de generación en generación transmite ciertos secretos técnicos o detalles técnicos que permiten fabricar objetos de peculiar belleza. Aún así esto muy fácilmente se convierte en una disciplina más bien afectada y autoconsciente, y desde ese momento todo su Zen está perdido. El sistema kohuental como existe hoy día se debe en gran parte a Quinn, 1685 a 1768, maestro formidable y muy versátil, que le dio una organización sistemática de manera que todo el curso de estudios Zen en la Escuela Rinzai se divide en seis etapas. Hay, primero, cinco grupos de kohuendé. Uno, el kohuendosino dharmakaya, por el cual uno, entra por la puerta fronteriza del Zen. Dos, el kohuendikano de la, barrera de la astucia, que se refiere a la expresión activa del estado realizado en el primer grupo. Tres, el kohuengonsen, o de la, investigación de las palabras, que se supone tiene que ver con la expresión oral de la comprensión del Zen. Cuatro, el kohuennanto, o, difícil de penetrar. Cinco, el kohuengoi, o de los, cinco rangos, basado en las cinco relaciones de, señor, y, sirviente, o de, principio, li, y, cosa-suceso, shi, por el cual el Zen se relaciona con la filosofía huayeno avatamsaka. La sexta etapa es un estudio de los preceptos budistas y de las reglas de la vida del monje, Vinya, a la luz de la comprensión del Zen, 141. Normalmente este curso de entrenamiento lleva unos treinta años. De ninguna manera todos los monjes se lo realizan enteramente. El curso entero se exige sólo a quienes han de recibir el, sello de aprobación, Inke, de su maestro, para poder convertirse en maestros, rossi, enteramente versados en todos los medios, upaya, para enseñar el Zen a los demás. Como pasa con tantas otras cosas de esta naturaleza, la bondad del sistema depende de cómo se lo lleve a la práctica, y los egresados comprenden grandes y pequeños budes. No debe suponerse que una persona que ha solucionado un kohueng o aún muchos de ellos sea necesariamente un ser humano, transformado, cuyo carácter y modo de vida son radicalmente diferentes de lo que eran antes. Tampoco debe suponerse que Satori es un solo y repentino salto desde la conciencia común a un despertar completo e insuperable, Anuttara Samyaksambodi. Satori en realidad designa la manera repentina e intuitiva de ver en el interior de cualquier cosa, ya sea recordar un nombre olvidado o entender los principios más profundos del budismo. Tras repetidas búsquedas infructuosas, abandonamos el intento y la respuesta viene sola. Así puede haber muchas ocasiones de Satori en el curso del entrenamiento, Gran Satori y Pequeño Satori, y la solución de muchos de los kohueng no depende de nada sensacional, basta con cierta habilidad para comprender el estilo Zen de manejar los principios budistas. Las ideas occidentales acerca de las perfecciones budistas muy a menudo se ven desvirtuadas por el enfoque del Oriente Misterioso, y por las enormes fantasías puestas en amplia circulación por las obras teosóficas en la última década del siglo pasado y la primera del siglo actual. Esas fantasías no se basaban en un estudio de primera mano del budismo sino en la lectura literal de pasajes mitológicos de las sutres, donde los budes y los bodhisattwes aparecen adornados con innumerables atributos milagrosos y sobrehumanos. Por tanto no hay que confundir a los maestros Zen con los mehatmes de la teosofía, los fascinantes maestros de sabiduría que viven en las fortalezas de las montañas del Tíbet y practican las artes del ocultismo. Los maestros Zen son muy humanos, se enferman y mueren, conocen alegrías y tristezas, tienen rabietas y otras pequeñas, debilidades, del carácter como cualquier otro, y no están libres de enamorarse y tener una relación plenamente humana con el sexo opuesto. La perfección del Zen consiste en ser perfecta y simplemente humano. El adepto del Zen se diferencia de los hombres corrientes en que estos últimos de una u otra manera tienen dificultades con su propia humanidad e intentan ser ángeles o demonios, 142. Un poema doka de Ikkyu dice. Comemos, eliminamos, nos acostamos y nos levantamos. Este es nuestro mundo, todo lo que tenemos que hacer después es morir, 143. La enseñanza del Kouwen implica conceptos típicamente asiáticos de la relación entre el maestro y el discípulo, que son muy diferentes de los nuestros. En efecto, en las culturas asiáticas se trata de una relación particularmente sagrada, en la que se supone que el maestro es responsable del karma del alumno. Por su parte, se espera que el alumno preste absoluta obediencia y reconozca completa autoridad al maestro, y tenga por él un respeto aún mayor del que tiene por su propio padre, lo cual en los países asiáticos es mucho decir. Por tanto ante un monje Zen el Rossi se presenta como símbolo de la máxima autoridad patriarcal y generalmente desempeña su papel a la perfección. Es un hombre casi siempre de edad avanzada, de aspecto feroz como un tigre, que formalmente vestido y sentado para la entrevista a Sansen tiene el aspecto de una persona de enorme presencia y dignidad. En este papel constituye un símbolo vivo de todo cuanto nos infunde el temor de ser espontáneos, de todo lo que provoca la más dolorosa y torpe autoconciencia. El maestro asume este papel en su carácter de upaya, hábil artificio para conseguir que el discípulo adquiera la presencia de ánimo necesaria para estar con perfecta naturalidad frente a este formidable arquetipo. Si puede hacerlo, es un hombre libre a quien nadie en el mundo puede turbar. También hay que tener en cuenta que en la cultura japonesa los jóvenes y los adolescentes son particularmente susceptibles al ridículo, y con tal motivo se apela a este recurso con frecuencia para adaptar los jóvenes a las convenciones sociales. 3. Al concepto asiático normal de la relación maestro-alumno, el Zen añade algo propio al dejar que la formación de la relación quede enteramente librada a la iniciativa del discípulo. La posición básica del Zen es que no tiene nada que decir, nada que enseñar. La verdad del budismo es tan evidente por sí misma que lo único que se consigue al explicarla es ocultarla. Por tanto el maestro no ayuda al discípulo de ninguna manera, puesto que ayudar sería en realidad entorpecer. Por el contrario, sale a ponerle obstáculos y barreras en el camino del estudiante. Así, los comentarios de Búmen sobre los diferentes Kouen del Búmen Kuan tienden a inducir a error intencionalmente. Los Kouen en conjunto se llaman viñes huistiries, o enredos, y a ciertos grupos se les da el nombre de barreras de la astucia, Kikan, y, difíciles de penetrar, Nanto. Este método es como el de fomentar el crecimiento de un ser copodándolo, pues evidentemente la intención fundamental es la de ayudar, pero el estudiante se no sabe realmente el Zen si no lo descubre por sí mismo. El proverbio chino, lo que entra por el portón no es el tesoro familiar, en el Zen se entiende en el sentido de que lo que alguna otra persona nos dice no es conocimiento nuestro. Como enseñaba Búmen, Satori llega sólo cuando uno ha agotado su propio pensamiento, sólo cuando uno está convencido de que la mente no puede apresarse a sí misma. Como dice Ikkyo en otro de sus poemas llamados Doka. Que una mente busque en otra parte. El Bude. Es tontería. En el colmo de la tontería, ¿por qué? Ni yo de hace mucho tiempo en la naturaleza inexistente. Sin lugar donde ir cuando muerto. Absolutamente nada, 144. El Kou en preliminar de tipo o sin comienza, pues, por obstaculizar al estudiante indicándole la dirección exactamente contraria de la que tendría que seguir. Pero lo hace hábilmente, como para que no se apierta la estratagema. Todo el mundo sabe que la naturaleza búdica está, dentro, de nosotros, y que no tenemos que ir a buscarla, por tanto, ningún estudiante será embaucado aunque se le diga que vaya a buscarla a la India o en la lectura de cierta sutra. Por el contrario, se le dice que la busque en sí mismo. Y lo que es peor, se lo alienta para que la busque con toda la energía de su ser, sin abandonar nunca su búsqueda, ni de día ni de noche, realizando sasen o trabajando, o comiendo. En realidad se lo alienta para que se ponga totalmente tonto, para que gire en torno de sí mismo dando vueltas como un perro que trata de agarrarse la cola. Así, los primeros Kou en son normalmente, la cara original, de Winning, Wu, de Chao Chou o, una mano, de Aquin. En la primera entrevista de Sans en el Rossi le dice al discípulo, que ha sido aceptado a regañadientes, que descubra su cara o aspecto original, es decir, su naturaleza básica, tal como era antes de que su padre y su madre lo concibieran. Se le pide que vuelva cuando lo haya descubierto y quede alguna prueba de su descubrimiento. Entretanto en ninguna circunstancia debe discutir el problema con otros o buscar su ayuda. Acompañando a los demás monjes en el Soudou, el Hikihitsu o, monje principal, probablemente lo instruye en los rudimentos de sasen, enseñándole a sentarse, y acaso alentándolo a volver a ver al Rossi en una entrevista de Sans en tan pronto como sea posible, y a no perder oportunidad de comprender correctamente su Kou en. Meditando el problema de su, cara original, trata reiteradamente de imaginarse lo que era antes de nacer o, lo que es lo mismo, lo que es ahora en el centro mismo de su ser, cuál es la realidad básica de su existencia parte de su extensión en el espacio y en el tiempo. El estudiante pronto descubre que el Rossi no tiene paciencia para aguantar respuestas filosóficas u otras igualmente verbales. El Rossi quiere que se le muestre. Quiere algo concreto, una prueba sólida. El estudiante por consiguiente comienza a presentar ejemplos de realidad, como trozos de roca, hojas y ramas, gritos y gestos de las manos, cualquier cosa y todo cuanto puede imaginar. Pero todo esto es rechazado absolutamente, hasta que el estudiante, incapaz de imaginar nada más, ya no sabe qué hacer, y en este momento desde luego comienza a ponerse, en el buen camino. Sabe que no sabe. Cuando se comienza con el Kou en de Chao Chou llamado Wu, al estudiante se le pregunta por qué Chao Chou contestó Wu, es decir, nada, a la pregunta, un perro tiene la naturaleza búdica. El Rossi pide que se le muestre esa, nada. Un proverbio chino dice que, una sola mano no aplaude, e y por tanto a Quinn preguntó, ¿cuál es el ruido de una mano? ¿Puedes oír lo que no hace ruido? ¿Puedes hacer algún ruido con este único objeto que no tiene nada donde golpear? ¿Puedes obtener algún conocimiento de tu propia naturaleza real? ¿Qué pregunta idiota? De esta manera se consigue que el estudiante llegue a un punto en el que se siente completamente estúpido, como si estuviera encerrado en un enorme bloque de hielo que no le dejara moverse ni pensar. No sabe nada. Todo el universo, inclusive el mismo es una enorme masa de pura duda. Todo lo que oye, toca o ve es tan incomprensible como, la nada, o, el sonido de una mano. En las entrevistas Sansen se queda completamente mudo. Todo el día camina o se queda sentado en, vivo deslumbramiento, consciente de todo lo que pasa a su alrededor, respondiendo mecánicamente a las circunstancias, pero totalmente desconcertado por todo. Después de pasar cierto tiempo en este estado llega un momento en el que el bloque de hielo de pronto se disuelve y toda esa masa ininteligible se convierte en algo instantáneamente vivo. El problema acerca de que o quien sea se torna evidentemente absurdo, se ve que es una pregunta sin ningún sentido. No hay nadie que pueda hacerse a sí mismo la pregunta o contestarla. Pero al mismo tiempo este transparente absurdo puede reír y conversar, comer y beber, correr de un lado para otro, mirar a la tierra y al cielo, y todo esto sin tener ninguna sensación de que existe un problema, una especie de nudo psicológico, en medio de ello. No hay nudo porque, la mente que busca la mente, o, el yo que busca controlar el yo, han sido desterrados de la existencia y puestos de relieve como la abstracción que siempre fueron. Y cuando se desvanece ese nudo tenso ya no queda la sensación de un núcleo sólido de personalidad que se enfrenta al resto del mundo. En este estado, al Rossi le basta con mirar una sola vez al estudiante para saber si ya está en condiciones de comenzar su entrenamiento zen en serio. Aunque parezca paradójico, podría decirse que la enseñanza zen puede comenzar sólo cuando ya ha concluido. En realidad esto no es otra cosa que el fundamental principio meheyane de Keprajna lleva a Karuna, que no se obtiene verdaderamente el despertar a menos que implique también la vida del Bodhisattva, la manifestación de la «maravillosa utilidad», del vacío para beneficio de todos los seres sensibles. Llegado a este punto, el Rossi comienza a presentar al discípulo Kouen problemas que exigen imposibles proezas tanto en el orden del juicio como en el de la acción, como por ejemplo, saca de tu manga las cuatro divisiones de Tokio, detén aquel barco que navega por el distante océano, detén el sonido de la distante campana, una niña cruza la calle, es la hermana menor o la mayor. Tales Kouen son algo más, engañosos, que los problemas introductorios fundamentales, y muestran al estudiante que lo que son dilemas para el pensamiento no presenta obstáculos para la acción. Un pañuelo de papel se convierte fácilmente en las cuatro divisiones de Tokio, y el estudiante resuelve el problema de la hermana menor o mayor imitando el modo de caminar de la niña. Porque en su absoluto, ser tal, la niña es justamente eso, solo relativamente es hermana, mayor o menor. Quizá pueda comprenderse por qué un hombre que había practicado Sassen durante ocho años, le dijo a R.H. Blais que, el Zen no es más que un juego de palabras, porque partiendo del principio de extraer la espina con una espina, el Zen libera a los hombres del enredo en que se encuentran por confundir las palabras y las ideas con la realidad. La práctica continua de Sassen proporciona al estudiante una mente clara y despejada en la que puede arrojar el Kouen como si fuera un guijarro lanzado a un charco, y sencillamente ponerse a mirar como reacciona su mente. Al concluir cada Kouen el Rossi generalmente le pide que le presente un verso del Zenri Kuzu que expresa el sentido del Kouen que se acaba de resolver. También se utilizan otros libros, y el difunto Sokeyan Sesaki, trabajando en los Estados Unidos descubrió que un manual excelente para esto era Alicia en el País de las Maravillas. A medida que la obra avanza, un Kouen decisivo se alterna con otro de menor importancia que indaga las implicaciones del anterior, y que proporciona al estudiante un acabado conocimiento práctico de cada tema de la concepción budista del Universo, presentando el cuerpo total del Saber de tal modo que llega a conocerlo íntimamente. De esta manera aprende a responder con el instantánea e inconscientemente en las situaciones de la vida cotidiana. El último grupo de Kouen se refiere a los cinco rangos, Goi, o esquema de las relaciones entre el conocimiento relativo y el conocimiento absoluto, sucesos-cosas, Shi, y principio subyacente, Li. El inventor de este esquema fue Teung San, 807.869, pero surge de los contactos del Zen con la Escuela Hua-Yen, japonesa Ikegon. La doctrina de los cinco rangos se vincula muy estrechamente con el Cuádruple Darmadatu . A los rangos generalmente se los representa en base a las posiciones relativas de señor y siervo o de anfitrión y huésped, que simbolizan, respectivamente, el principio subyacente y cosas-sucesos. Así tenemos. 1. El señor mira desde arriba al siervo. 2. El siervo mira desde abajo al señor. 3. El señor. 4. El siervo. 5. El señor y el siervo conversan juntos. Baste decir que los cuatro primeros corresponden a los cuatro Darmadatu de la Escuela Hua-Yen, aunque la relación es algo compleja, y el quinto corresponde a la naturalidad. En otras palabras, podemos considerar el universo, el Darmadatu, desde una cantidad de puntos de vista igualmente válidos, como múltiple, como uno, como al mismo tiempo uno y múltiple, y como ni uno ni múltiple. Pero la posición final del Zen es que no toma ningún punto de vista especial, y sin embargo es capaz de adoptar cualquier punto de vista de acuerdo con las circunstancias. Como dice Lin-Chi. A veces hago abstracción del hombre, es decir, del sujeto, pero no abstraigo las circunstancias, es decir, el objeto. A veces abstraigo las circunstancias, pero no hago abstracción del hombre. A veces hago abstracción del hombre y de las circunstancias. A veces no abstraigo ni al hombre ni a las circunstancias. 146. F. Y, podría haber añadido, a veces no hago nada de particular. Bussi. 147. La enseñanza Kouwen culmina en el estadio de la perfecta naturalidad que caracteriza a la libertad tanto en el mundo relativo como en el absoluto, pero como esta libertad no se opone al orden convencional, sino es más bien una libertad que, sostiene el mundo, lo que sangra. La fase final del estudio es la relación del Zen con respecto a las reglas de la vida social y monástica. ¿Cómo preguntaba una vez Yun-Men, en un mundo tan grande, por qué atender el timbre y vestir trajes de ceremonia? 148. Y aquí se aplica la respuesta dada por otro maestro en un contexto muy distinto, si hay alguna razón para ello, me puedes cortar la cabeza, pues el acto moral tiene sentido ético sólo cuando es libre, sin compulsión de la razón o de la necesidad. Tal es también el sentido más profundo de la doctrina cristiana del libre albedrío, pues actuar, en unión con Dios, es actuar no bajo la presión del miedo o del orgullo, ni porque se espera recompensa, sino por simple amor al, motor inmóvil. Desde luego el sistema Kouwen tiene sus peligros e inconvenientes, como todas las cosas que pueden ser mal aplicadas. Es una técnica muy complicada y hasta institucionalizada, y por tanto se presta a la afectación y el artificio. Pero lo mismo ocurre con cualquier otra técnica, aunque sea tan poco técnica como el método de Bankei, que consistía en no tener ningún método. Esto también puede convertirse en un fetiche. Pero es importante tener en cuenta en qué circunstancias los inconvenientes tienen más probabilidad de surgir, y parece que en la enseñanza Kouwen son dos. La primera ocurre cuando se insiste en que el Kouwen es el único camino para una genuina realización del Zen. Desde luego se puede caer en el círculo vicioso de decir que el Zen, por encima de la experiencia del despertar, es precisamente el estilo budista representado por el Kouwen. Pero en ese caso la escuela Soto no sería Zen, y no habría Zen en ninguna otra tradición del mundo salvo la de la Rama Rinzai. Si se lo define de esta manera, el Zen pierde universalidad y se convierte en algo tan exótico y culturalmente condicionado como el teatro no o la práctica de la caligrafía china. Desde el punto de vista occidental ese se entendrá atractivo sólo para los adeptos de las japonerías, para románticos a quienes les gusta jugar a ser japoneses. Y no es que tal romanticismo tenga algo de intrínsecamente malo, pues no existen culturas puras, y tomando prestado el estilo de otros pueblos aumentamos la variedad y el sabor de la vida. Pero el Zen es muchísimo más que un refinamiento cultural. El segundo inconveniente es más serio y puede surgir de la oposición del Satori al intenso sentimiento de duda, que algunos exponentes Kouwen alientan deliberadamente. En efecto, así se estimula un Satori dualista. Decir que la profundidad del Satori es proporcional a la intensidad de la búsqueda y el esfuerzo que lo preceden es confundir el Satori con sus concomitantes puramente emocionales. Es como si para sentirnos con los pies ligeros nos calzáramos durante un tiempo zapatos con refuerzos de plomo, y luego volviéramos a nuestro calzado normal. La sensación de alivio será proporcional al tiempo en que hemos usado aquellos zapatos y al peso del plomo. Esto equivale también al conocido truco de los propagandistas de la fe que consiguen en sus seguidores una tremenda elevación emocional al inculcar en ellos primero un agudo sentimiento del pecado y luego aliviándolo mediante la fe en Jesús. Pero tales elevaciones no son duraderas, y Jung Feng se refería a esta clase de Satori cuando decía, el monje que tiene algún Satori se mete directamente en el infierno como una flecha. 149. El despertar casi necesariamente acarrea una sensación de alivio porque pone fin al habitual calambre psicológico de tratar de apresar la mente con la mente, lo cual a su vez engendra el Ego con todos sus conflictos y defensas. Con el tiempo, la sensación de alivio va desapareciendo, pero no el despertar, a menos que se lo haya confundido con la sensación de alivio y se haya intentado explotarlo cayendo en éxtasis. Por tanto, el despertar sólo por accidente es agradable o estático, y sólo al principio constituye una experiencia de intensa liberación emocional. Pero en sí no es más que la cesación de un uso artificial y absurdo de la mente. Por encima y más allá de ello es Vusi, nada especial, pues el contenido último del despertar nunca es un particular objeto de conocimiento o experiencia. La doctrina budista de los cuatro invisibles sostiene que el vacío, Sunya, es al Bude como el agua es al pez, el aire al hombre y la naturaleza de las cosas al engañado, más allá de lo concebible. Sin duda lo que substancial y fundamentalmente somos no será nunca objeto de conocimiento claro y distinto. Lo que podamos conocer, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, lo sólido y lo vacío, serán los aspectos relativos de algo tan inconcebible como el color del espacio. Despertar no significa conocer qué es esa realidad. Como dice un poema Zenrín. Como las mariposas se acercan a las flores recién nacidas. Vodidar me dice, no sé. G. Despertar significa saber lo que la realidad no es. Es dejar de identificarnos a nosotros mismos con cualquier objeto de conocimiento. Así como cualquier afirmación acerca de la substancia o energía básica de la realidad tiene que resultar absurda, cualquier afirmación referente a lo que, yo soy, en las raíces mismas de mi ser, tiene que ser también el colmo de la tontería. El engaño es la falsa premisa metafísica en que arraiga el sentido común, es la ontología y nociología inconsciente del hombre medio, su tácito supuesto de que él es, algo. Es claro que el supuesto de que, yo no soy nada, sería igualmente falso puesto que algo y nada, ser y no ser, son conceptos relativos, y corresponden igualmente a lo conocido. Un método de relajamiento muscular consiste en comenzar por aumentar la tensión de los músculos hasta tener una clara sensación de lo que no hay que hacer, 150. En este sentido se advierte para que sirve el kouen inicial como medio de intensificar el absurdo esfuerzo de la mente que quiere agarrarse a sí misma. Pero identificar Satori con la consiguiente sensación de alivio, con la sensación de relajamiento, es muy engañoso, porque el Satori es el acto de abandonar y no la sensación correspondiente. Por tanto el aspecto consciente de la vida Zen no es Satori, no es la «mente original», sino todo lo que nos sentimos libres de hacer, de ver y de sentir cuando nos hemos liberado del calambre mental. Desde este punto de vista, la sencilla confianza de Bankei en la «mente no nacida» y aún la concepción de Shinran acerca de Nembutsu son también vías de acceso al Satori. Para «abandonar», no siempre es necesario dejar que se agote el esfuerzo por agarrar hasta que se torne intolerable. Frente a este método violento hay también un «método suave», el «método judo», que consiste en ver que la mente, la realidad básica, sigue siendo espontánea y no es agarrada, tratemos de agarrarla o no. No viene para nada al caso el hecho de que hagamos o dejemos de hacer. Pensar que tenemos que agarrar o no agarrar, abandonar o no abandonar, es sólo alimentar la ilusión de que el ego es real, y que sus maquinaciones constituyen un efectivo obstáculo al Tao. Al lado del espontáneo funcionamiento de la «mente no nacida», estos esfuerzos o no esfuerzos son estrictamente nulos. Como dice Sinran con una expresión más plástica, basta con oír la «promesa salvadora», de Amipa y decir su nombre, el Nembutsu, aunque sea una sola vez sin preocuparnos si tenemos fe o no, o si tenemos o no tenemos deseos. Todas estas preocupaciones no son más que el orgullo del yo. Dicho con las palabras del místico Sinzu Kichivei, cuando nos hemos purgado de toda idea de autopoder basado en valores morales y medidas disciplinarias no queda en nosotros nada que pueda declararse oyente y por esa razón no se nos escapa nada de lo que oímos. 151. Mientras pensamos en el acto de escuchar no podemos oír con claridad, y mientras pensamos abandonarnos o no abandonarnos no podemos abandonarnos. Pero pensemos o no pensemos en el acto de escuchar, los oídos siguen oyendo, y nada puede impedir que el sonido llegue hasta ellos. La ventaja del método Kouen es quizá que, con fines generales, el otro camino es demasiado sutil y se presta demasiado a una interpretación errónea, especialmente entre monjes que con demasiada facilidad podrían utilizarlo como excusa para haraganear en el monasterio viviendo de las donaciones procedentes de devotos laicos. Esta es, casi con seguridad, la razón por la cual el acento que los maestros Tehan ponían en el, no buscar, fue reemplazado por el empleo, más activo del Kouen, como medio para extinguir las fuerzas de la voluntad egoísta. El Zen de Bankei, carente de método y de procedimientos, no ofrece bases a una escuela o institución, pues los monjes igualmente pueden dedicarse a la agricultura o a la pesca. Como resultado de ello no queda ningún signo externo del Zen, ya no hay ningún dedo que apunte a la luna de la verdad, lo cual es necesario para que el Bodhisattva pueda cumplir su tarea de liberar a todos los seres, aunque corra el riesgo de que se confunda el dedo con la luna. 4. El Zen en las artes. Por fortuna no sólo nos es posible oír hablar del Zen sino también verlo. Como una muestra vale por cien frases la expresión del Zen en las artes nos proporciona uno de los medios más directos para comprenderlo. Y ello es así sobre todo porque las formas artísticas creadas por el Zen no son simbólicas en la misma forma en que lo son los otros tipos del arte budista o el arte religioso, en general. Los temas favoritos de los artistas Zen, tanto los pintores como los poetas, son lo que nosotros llamaríamos las cosas naturales, concretas y seculares. Aun cuando tratan del Bude, de los patriarcas o de los maestros del Zen, los pintan de una manera peculiarmente terrenal y humana. Hasta en la pintura se considera que la obra de arte no sólo representa la naturaleza, sino que ella misma es una obra de la naturaleza, pues ya la técnica implica el arte de la ausencia de artificio, o lo que Sabro Gesegawa ha llamado el, accidente controlado, de modo que los cuadros se pintan con la misma naturalidad como las rocas y pastos que ellos representan. Esto no significa que las formas del arte se en queden libradas al mero azar, como si fuéramos a sumergir una víbora en un tintero y luego la dejáramos culebrear sobre una hoja de papel. Más bien quiere decir que para el Zen no hay dualismo ni conflicto entre el elemento natural del azar y el elemento humano del control. Las potencias constructivas de la mente humana no son más artificiales que los actos que forman a las plantas y a los animales, de modo que desde el punto de vista del Zen no hay contradicción al decir que la técnica artística consiste en ejercer una disciplina espontánea o una espontaneidad disciplinada. Las formas artísticas del mundo occidental nacen de tradiciones espirituales y filosóficas, en las cuales el espíritu está divorciado de la naturaleza y baja del cielo a trabajarla como una energía inteligente sobre una materia inerte y recalcitrante. Por ello Malraux habla siempre del artista que, conquista, a su medio como nuestros exploradores y hombres de ciencia hablan también de conquistar montañas o el espacio. En oídos chinos o japoneses estas expresiones adquieren un sonido grotesco. Hay que tener en cuenta que cuando trepamos una montaña no sólo nuestras piernas sino la montaña misma es la que nos eleva, y que, cuando pintamos, el pincel, la tinta y el papel determinan el resultado tanto como nuestra propia mano. El taoísmo, el confucianismo y el Zen expresan una mentalidad que se encuentra en este universo como en su casa, y que considera al hombre como parte integrante de su ambiente. La inteligencia humana no es un espíritu lejano que ha sido enjaulado, sino un aspecto de todo el organismo muy complicadamente equilibrado que constituye el mundo natural, cuyos principios fueron explorados por primera vez en el libro de los cambios. El cielo y la tierra son por igual miembros de este organismo, y la naturaleza es tanto nuestro padre como nuestra madre, puesto que el Tao por medio del cual obra se manifiesta originariamente en el Yang y el Yin, los principios masculino y femenino, positivo y negativo que, en equilibrio dinámico, mantienen el orden del mundo. La idea básica que encontramos en la raíz de la cultura del Lejano Oriente es que los opuestos son relativos y por ende fundamentalmente armónicos. El conflicto es siempre comparativamente superficial, pues no puede haber conflicto de fondo cuando los pares de opuestos son recíprocamente interdependientes. Por esta razón nuestras rígidas divisiones de espíritu y naturaleza, sujeto y objeto, bien y mal, artista y medio, son totalmente extrañas a esta cultura. En un universo cuyo principio fundamental es la relatividad más bien que la guerra, no hay finalidad porque no hay ninguna victoria que conseguir, ningún fin que alcanzar. En efecto, todo fin, como la palabra misma lo dice, es un extremo, un opuesto, y existe sólo en relación con el otro fin. Como el mundo no va a ninguna parte, no hay prisa. Mejor es que cada uno lo tome con calma, como hace la naturaleza, y así en la lengua china los cambios de la naturaleza y la calma son la misma palabra, IA. Esto constituye un primer principio en el estudio del Zen y de cualquier arte de Lejano Oriente, la prisa, y todo lo que ella implica, es fatal, pues no hay meta que alcanzar. Desde el momento en que se concibe una meta se hace imposible practicar la disciplina del arte, dominar el rigor mismo de su técnica. Bajo la mirada crítica y vigilante de un maestro se puede practicar la escritura de caracteres chinos durante días y días, meses y meses. Pero el maestro vigila como un jardinero cuida el crecimiento de un árbol, y quiere que su alumno tenga la actitud del árbol, la actitud de crecimiento sin finalidad para el cual no hay atajos porque cada etapa del camino es a la vez principio y fin. Así el maestro más cumplido, como el principiante chapucero, jamás se congratula de haber llegado. Por paradójico que pueda parecer, la vida con una finalidad carece de contenido y de significación. Continuamente avanza deprisa y todo se le escapa. Al no apresurarse, a la vida sin finalidad no se le escapa nada, pues sólo cuando no hay ni meta ni precipitación los sentidos humanos están plenamente abiertos para recibir el mundo. Al no haber prisa nos libramos también de ciertos choques con la marcha natural de los hechos, especialmente cuando tenemos la impresión de que el curso de la naturaleza sigue principios que no son ajenos a la inteligencia humana. Pues, como hemos visto, la mentalidad taoísta no hace ni fuerza nada sino que, cultiva, o, deja crecer, todo. Cuando se considera que la razón humana expresa el mismo equilibrio espontáneo entre yang y yin que el universo natural, entonces no se tiene la sensación de que los actos que el hombre ejerce sobre su ambiente constituyen un conflicto, o una acción proveniente desde fuera. Por tanto la diferencia entre forzar y cultivar no puede expresarse en términos de indicaciones específicas acerca de qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no debe hacerse, pues la diferencia reside principalmente en la calidad y en la manera de sentir la acción. Es difícil describir estas cosas a personas de mentalidad occidental porque la gente que anda deprisa pierde la capacidad de sentir. Quizás sean la pintura y la poesía las que mejor nos permitan comprender la expresión artística de esta actitud global. Aunque pudiera parecer que las artes del sense limitan a las expresiones más refinadas de la cultura, debe recordarse que en el Japón casi toda profesión u oficio es un do, es decir, un tao camino, análogo a lo que en occidente solía llamarse un misterio. En cierto modo, cada do fue una vez un método laico de aprender los principios encarnados en el taoísmo, el zen y el confucianismo, casi como la moderna masonería es una supervivencia de épocas en las que el oficio del albañil, mason, era un medio de iniciación en una tradición espiritual. Aún en la Osaka moderna algunos de los comerciantes más antiguos siguen un do o método comercial basado en Shingaku, sistema psicológico estrechamente vinculado al zen. Tras la persecución del budismo chino en 845, el zen durante algún tiempo fue no sólo la forma de budismo dominante, sino también la influencia espiritual más poderosa en el desarrollo de la cultura china. Esta influencia llegó a su apogeo durante la dinastía Sang Meridional, 1127 a 1279. Durante esta época los monasterios en se convirtieron en los principales centros de la erudición china. Eruditos seglares, tanto confucianistas como taoístas, los visitaban y se quedaban a estudiar en ellos durante algún tiempo, y los monjes en a su vez se familiarizaban con los estudios clásicos chinos. Como la escritura y la poesía se contaban entre las principales preocupaciones de los eruditos chinos, y como la manera china de pintar es muy afín a la escritura, los papeles del erudito, del pintor y del poeta no estaban muy separados. El caballero erudito chino no era un especialista, y limitar sus intereses y actividades a asuntos puramente religiosos, iba contra la naturaleza del monje zen. Como resultado hubo un fecundo cruce de tareas filosóficas, eruditas, poéticas y artísticas, en las cuales el sentimiento taoísta de naturalidad, se convirtió en la nota dominante. En esta misma época Isa y Dougen vinieron de Japón y luego volvieron a su patria con el zen, y fueron seguidos por una incesante corriente de monjes eruditos japoneses ansiosos de volver a su país no sólo con el zen, sino con todos los demás aspectos de la cultura china. Barcos cargados de monjes, que casi equivalían a un monasterio flotante, iban y venían entre China y Japón, llevando no sólo sutres y libros clásicos chinos, sino también té, seda, cerámica, incienso, cuadros, drogas, instrumentos musicales y todos los refinamientos de la cultura china, para no mencionar a los artistas y artesanos chinos. Muy próximo a la sensibilidad se ensayaba el estilo pictórico-caligráfico que se practica con tinta negra sobre papel o seda, y que generalmente combina la pintura con un poema. La tinta china puede tomar muy diversos tonos, según la cantidad de agua que se le eche, y se puede obtener en gran número de cualidades y, colores, de negro. La tinta viene en una barra sólida, y se prepara vertiendo un poco de agua en una escudilla de piedra chata en la que se frota la barra hasta que el líquido adquiere la densidad deseada. Se escribe o se pinta con un pincel de punta muy aguda colocado en un tallo de bambú. El pincel se mantiene derecho sin descansar la muñeca sobre el papel, y sus suaves cerdas le permiten ejecutar trazos de gran versatilidad. Como la pincelada es muy liviana y fluida, y como hay que mover continuamente el pincel sobre el papel absorbente a fin de que la tinta fluya con regularidad, para controlarlo hay que mover libremente la mano y el brazo como si uno estuviera bailando más bien que escribiendo sobre un papel. En una palabra, es un instrumento perfecto para expresar la espontaneidad sin titubeo y un solo trazo basta para «delatar» el carácter ante un observador experto. Zunie, como los japoneses llaman a este estilo de pintura, quizá haya sido perfeccionado ya en tiempos de la dinastía Teang por los casi legendarios maestros Wu Taotsu , y Wang Wei . Sin embargo, la autenticidad de las obras que se le atribuyen es dudosa, aunque parecen provenir del siglo IX e incluyen un cuadro tan enteramente característico del Zen como lo es la cascada impresionista atribuida a Wang Wei, una tronante corriente de pura potencia, sugerida por unos cuantos trazos levemente curvos entre dos masas de roca. La gran época formativa de estilo corresponde sin duda a la dinastía Zhang , y está representada por pintores como Xia Kui, Ma Yuan, Mu Chui y Lian Kai. Los maestros Zhang fueron predominantemente pintores de paisajes, creadores de una tradición de «pintura de la naturaleza», que difícilmente haya sido superada en alguna otra parte del mundo, pues nos muestra la vida de la naturaleza, montañas, ríos, nieblas, rocas, árboles y pájaros, tal como la sentían el taoísmo y el Zen. Es un mundo al cual pertenece el hombre, pero que el hombre no domina, es suficiente para sí, pues no fue, creado para, nadie y no tiene finalidad propia. Como decía Xuanzhui. Sobre el río la luna brillante, en los pinos el viento que suspira. Toda la noche tan tranquila, ¿por qué? Y, para quién, 152 b. Los paisajes Zhang no son tan fantásticos y estilizados como lo sugieren a menudo los críticos occidentales, pues si uno viaja por tierras similares en un país de montañas y nieblas, se los ve a cada vuelta del camino, y nada más sencillo para un fotógrafo que captar imágenes de aspecto exactamente igual a los cuadros chinos. Uno de los rasgos más notables del paisaje Zhang, así como del Zumi en general, es la relativa vaciedad del cuadro, pero es un vacío que parece formar parte del cuadro y no un mero fondo sin pintar. Llenando apenas una esquina, el pintor da vida a todo el cuadro. Ma Yuan, en particular, era un maestro de esta técnica, que equivale casi a, pintar no pintando, o lo que el Zen a veces llama, tocar el laud sin cuerdas. El secreto consiste en saber equilibrar la forma con el vacío y, sobre todo, en saber cuando uno ha, dicho, bastante. En efecto, el Zen no echa a perder la impresión estética ni la sacudida de Satori mediante añadidos, explicaciones, reflexiones y comentarios intelectuales. Además, la figura tan íntegramente relacionada a su espacio vacío da la sensación de un, maravilloso vacío, desde el cual el suceso brota repentinamente. Igualmente impresionante es la maestría en el manejo del pincel, que permite trazar pinceladas que van desde rasgos delicados y elegantes hasta toques de salvaje vitalidad, desde árboles minuciosamente detallados hasta osados bosquejos y masas que adquieren textura mediante los accidentes controlados, de las cerdas sueltas y del desigual entintado del papel. Los artistas Zen han conservado esta técnica hasta nuestros días en el llamado estilo sengue de caracteres chinos, círculos, ramas de bambú, pájaros o figuras humanas dibujadas con estas pinceladas libres de toda inhibición, que siguen moviéndose aún después de terminado el cuadro. Después de Muche y quizá el maestro más importante del pincelas pero fue el monje japonés Esu, 1420 a 1506, cuya formidable técnica incluía la creación de refinadas cortinas con pinturas de pinos y de pájaros, paisajes de montaña que recuerdan a Siakuei, y paisajes de vitalidad casi violenta para los cuales utilizaba no sólo el pincel, sino también puñados de paja entintada a fin de obtener la textura correcta de las líneas de cerda volante. Al occidental inmediatamente le choca la ausencia de simetría de estos cuadros, que evitan continuamente las formas regulares y geométricas, tanto rectas como curvas. En efecto, la línea característica del pincel es la de un trazo que barre precipitadamente y se retuerce en forma irregular dejando la impresión de algo espontáneo e imprevisible. Aun cuando el monje o el pintor se indibuje un solo círculo, lo cual es uno de los temas comunes de Senge, no sólo es levemente céntrico y deforme sino que la textura misma de la línea está llena de vida y energía con las salpicaduras y claros dejados por el pincel áspero. Así el círculo abstracto, o perfecto, se convierte en un círculo natural y concreto, es decir, en un círculo vivo, y, del mismo modo, las rocas y los árboles, las nubes y las aguas les parecen a los chinos ser más auténticos cuanto menos se asemejan a las formas inteligibles del geómetra o del arquitecto. La ciencia occidental ha tornado inteligible la naturaleza en términos de sus simetrías y regularidades, reduciendo sus formas más caprichosas a elementos de formas regulares y mensurables. Como resultado de ello tendemos a ver la naturaleza y a tratarla como un orden del cual se ha eliminado el elemento de la espontaneidad. Pero este orden es maya, y el verdadero ser tal de las cosas no tiene nada en común con la aridez puramente conceptual de los cuadrados, círculos o triángulos perfectos, salvo por espontáneo accidente. Pero a ello se debe que la mentalidad occidental caiga en gran desaliento cuando las concepciones del orden cósmico entran en crisis y cuando se descubre que como fundamento del mundo físico hay un principio de incerteza. Ese mundo nos parece inhumano y sin sentido, pero si estuviéramos familiarizados con las formas del arte chino y del arte japonés podríamos lograr una nueva apreciación de este mundo en su realidad viva y, en última instancia, inevitable. Muchei y Yankai hicieron muchos cuadros de los patriarcas y maestros Zen, a quienes representaron en su mayor parte como lunáticos abandonados, con el seño fruncido, o gritando, vagando o riendo a carcajadas ante un montón de hojas al viento. Como temas favoritos adoptaron las figuras de los dos ermitaños locos a Anzan y Sitte y al dios popular Putai, de enorme rotundidad, completando así un maravilloso conjunto de felices vagabundos que ejemplifican el espléndido absurdo y la vaciedad de la vida Zen. El Zen, y, hasta cierto punto, el taoísmo, parecen ser las únicas tradiciones espirituales suficientemente seguras de sí como para satirizarse a sí mismas, o que se sienten suficientemente libres de inhibiciones sociales como para reírse no sólo de su religión, sino aún en medio de ella. En estas figuras lunáticas los artistas Zen representan algo más que una parodia de su propio busino forma de vida, despreocupada, pues así como, el genio es pariente de la locura, hay un sugestivo paralelo entre la cháchara sin sentido del loco feliz y la vida sin finalidad del sabio Zen. Como dice un poema Zenrín. Los gansos salvajes no se proponen reflejarse en el agua. El agua no piensa recibir su imagen. Así, la vida sin propósito es el tema constante del arte Zen de toda clase, que expresa el estado íntimo del artista de no ir a ninguna parte en un momento intemporal. Ocasionalmente todos los hombres pasan por estos momentos, y entonces es justamente cuando consiguen ver el mundo con tanta vivacidad que su resplandor colma los intervalos de la memoria, la fragancia de las hojas que se queman en la niebla de una mañana de otoño, una bandada de palomas iluminadas por el sol contra un nubarrón, el sonido de una cascada invisible al anochecer, o el grito solitario de un pájaro desconocido en la espesura de un bosque. En el artes en todo paisaje, todo bosquejo de bambúes al viento o de rocas solitarias es un eco de tales momentos. Cuando el momento expresa soledad y quietud se llama sábice. Cuando el artista se siente triste o deprimido y en esta peculiar vaciedad divisa algo corriente y modesto en su increíble, ser tal, este temple se llama guavide. Cuando el momento evoca una tristeza más intensa y nostálgica, relacionada con el otoño y con la gradual desaparición del mundo, se llama eguere. Y cuando se ve súbitamente algo extraño y misterioso, que sugiere algo desconocido y que nunca será descubierto, el estado de ánimo se llama yugenefe. Estas palabras japonesas, prácticamente intraducibles, denotan los cuatro estados de ánimo fundamentales de Furyuhe, es decir, la atmósfera general del gusto, sen al percibir los momentos sin propósito que surgen en nuestra vida. Inspirados por los maestros Sang, los japoneses produjeron toda una constelación de soberbios pintores sumi cuya obra hoy constituye uno de los tesoros más apreciados del arte nacional. Muso Kokushi, 1,275 a 1,351, Chodensu, 1,431, Subun, 1,414 a 1,465, Soga Hasoku, 1,483, Sesu, 1,421 a 1,506, Miyamoto Musashi, 1,582 a 1,645 y muchos otros. Los grandes monjes Senakuin y Sengai, 1,750 a 1,837, también pintaron notables cuadros. Sengai mostró poseer para la pintura abstracta un talento tan sugestivo de lo que se hace en el siglo XX que es fácil comprender el interés que ha despertado el Zen en muchos pintores contemporáneos. Hacia comienzos del siglo XVII los artistas japoneses desarrollaron un estilo aún más sugestivo e improvisado de Sumie, llamado Aiga, que se utilizaba para acompañar los poemas Aiku. Estos poemas provenían de los Senge, es decir, las pinturas sencillas que hacían los monjes Sen para acompañar versos extraídos del Senrinkusu y frases de los diferentes mondos y sutres. Senge y Aiga representan la forma, extrema, de la pintura Sumie, la más espontánea, directa y cruda, repleta de los, accidentes controlados, del pincel con los que expresan la maravillosa carencia de sentido de la naturaleza misma. Desde los tiempos más remotos los maestros Sen han demostrado ser partidarios de escribir breves poemas nómicos, lacónicos y directos como sus respuestas a las preguntas acerca del budismo. Muchos de ellos, como los que hemos citado del Senrinkusu, contenían claras referencias al Sen y a sus principios. Pero así como la frase de Teung San, tres libras de lino, fue una respuesta llena de Sen pero no acerca del Sen, así también la poesía Sen más expresiva es aquello que, no dice nada, es decir, que no es una filosofía o comentario acerca de la vida. Por ejemplo, una vez un monje preguntó a Feng Shui, cuando tanto la palabra como el silencio resultan inadmisibles, ¿cómo podemos hacer para no errar? El maestro replicó. Siempre recuerdo a Qiang Shui en marzo. El canto de la perdiz, el macizo de flores fragantes, 153 h. También aquí, como en la pintura, hallamos la expresión de un momento vivaz en su puro ser tal, aunque nuestra manera de calificarlo es harto inadecuada, y los maestros con frecuencia citaban la poesía clásica china de esta manera, utilizando dísticos o cuartetas que señalaban y no decían más. Los círculos literarios también favorecían la práctica de tomar pareados de los antiguos poemas chinos para utilizarlos como canciones. A comienzos del siglo IX Fujiwara V compiló una antología con tales extractos, junto con breves poemas japoneses Wake, a los que dio el título de Roeizu, o colección de cantos claros. Semejante empleo de la poesía evidentemente expresa el mismo tipo de visión artística que encontramos en las pinturas de Mayo Animuche y, el mismo uso del espacio vacío que cobra vida con unas pocas pinceladas. En la poesía el espacio vacío es el silencio que rodea un poema de dos líneas, el silencio requerido por la mente, en el que no pensamos, acerca, del poema sino que realmente sentimos la sensación que el poema evoca, y con mucha fuerza precisamente porque dice tan poco. Ya en el siglo XVII los japoneses alcanzaron la perfección con esta poesía, sin palabras, en el haiku, poema de diecisiete sílabas que deja el tema casi en el momento de tomarlo. Para quienes no están acostumbrados a estos poemas japoneses, el haiku no parece otra cosa que el comienzo o el título de un poema, y al traducirlos es imposible comunicar el efecto de su sonido e imagen, que es justamente lo importante. Desde luego hay muchos haiku que parecen tan presuntosos como las pinturas japonesas en bandejas de laca barata destinadas a la exportación. Pero el oyente no japonés debe recordar que un buen haiku es un guijarro arrojado al estanque de la mente del oyente, que evoca asociaciones de su memoria. Invita al oyente a participar, en lugar de dejarlo mudo de admiración mientras el poeta se luce. Los poemas haiku deben su desarrollo sobre todo a la obra de Basschau, mil seiscientos cuarenta y tres a mil seiscientos noventa y cuatro, cuya manera de sentir él se entendía a expresarse en un tipo de poesía totalmente afín al espíritu del bus y, nada especial. Para escribir haiku, decía, búsquese un niño de un metro de alto, con lo cual aludía al hecho de que sus poemas tienen la misma inspirada objetividad de la expresión de asombro que encontramos en los niños, y nos devuelven aquella manera de sentir el mundo tal como lo vimos la primera vez con nuestros propios ojos azorados. Kini Hightake. Youki Monomiseru. Yukimaroje, tú enciendes el fuego. Te mostraré algo lindo. Una gran bola de nieve, ciento cincuenta y cuatro. Basschau escribía su saiko en el tipo más sencillo de lengua japonesa evitando naturalmente el lenguaje literario e intelectual, con lo cual creó un estilo que hizo posible que la gente del pueblo fuera poeta. Su contemporáneo Bankei hizo lo mismo con el Zen, porque como dice uno de sus poemas Ikkyu, todo lo que se opone a la mente y voluntad de la gente del pueblo, contradice la ley de los hombres. Y la ley de Bude, ciento cincuenta y cinco. Lo cual responde al espíritu del dicho de Nanche Wan, la mente normal es el Tao, es decir, la mente, simplemente humana, y no, meramente vulgar. Por ello en el siglo XVII se popularizó extraordinariamente la atmósfera del Zen en el Japón, desde los monjes y samurái hasta los granjeros y artesanos. Uno de los poemas de Basschau, delata, la verdadera sensación del haiku, aunque en realidad dice demasiado para ser auténtico haiku. Qué admirable. El que no piensa, la vida es fugaz. Al ver el relámpago, en efecto, el haiku percibe las cosas en su, ser tal, y sin comentario, concepción del mundo que los japoneses llaman Sonomama, tal como es, o, simplemente así, yuyos en el campo de arroz. Cortados y abandonados. Fertilizantes. En el Zen el hombre no tiene otra mente que lo que sabe y ve, lo cual está casi expresado en el siguiente haiku de Gochiku. La larga noche. El sonido del agua. Dice lo que pienso, y aún más directamente. Las estrellas en el charco. De nuevo el aguacero. Invernal en risa el agua. Los poemas haiku y wake expresan acaso más fácilmente que la pintura las sutiles diferencias que existen entre los cuatro templos de ánimo, Sabi, Wabi, Ewer y Yugen. La quieta y conmovedora soledad de Sabi es evidente en. En una rama seca. Un cuervo se ha posado. En la tarde de invierno. Pero es menos patente y por ende más profunda en. Con la brisa de la tarde. El agua murmura contra. Las patas de la garza. En el bosque oscuro. Cae una bellota. Sonido del agua. Sabi significa soledad en el sentido del desapego budista que ve todas las cosas como si ocurrieran, por sí mismas, en milagrosa espontaneidad. Esto acompaña la sensación de profunda y limitada quietud que trae una prolongada nevada que amortigua todos los sonidos en sucesivas capas de blandura. Cae la sellizca. Infinita. Insondable. Soledad. Guavi. El inesperado reconocimiento del fiel, ser tal, de las cosas muy corrientes, especialmente cuando la melancolía del futuro momentáneamente ha frenado nuestras ambiciones, es acaso el temple de estas líneas. Un portón de zarza. Y por candado. Este caracol. El pájaro carpintero. Sigue en el mismo. Lugar. Acaba el día. Desolación de invierno. En el agua llovida de la tina. Caminan gorriones. Eguer no es exactamente tristeza y tampoco nostalgia en el sentido corriente de desear que retorne un pasado querido. Eguer es el eco de lo que ha pasado y ha sido amado, con una resonancia como la que una gran catedral presta a su coro, de modo que sin ella el canto se empobrecería. Nadie vive en el fuerte de foa. El cobertizo de madera está derruido. Todo lo que queda. Es el viento otoñal, la bruma vespertina. Recuerdos del pasado. Cuán lejos están, Eguer es el momento crítico que ocurre entre el acto de percibir la fugacidad del mundo con pena y dolor, y el acto de verlo como la forma misma del gran vacío. El arroyo se esconde. Entre los pastos. Del otoño que se aleja, hojas que caen. Quedan unas sobre otras. La lluvia golpea la lluvia. Ese momento de transición está justamente por pasar, en el aico escrito por Isa a la muerte de su niño. Este mundo de rocío. Podrá ser de rocío. Y sin embargo, y sin embargo, como Yugen significa una especie de misterio, es lo más difícil de describir, y los poemas deben hablar por sí mismos. El mar se oscurece. Las voces de los patos salvajes. Son débilmente blancas, la alondra. Solo su voz cayó, sin dejar eco, en la densa niebla. ¿Qué es lo que gritan? Entre el cerro y el barco, salta una trucha. Se mueven las nubes. En el lecho del río. O bien este ejemplo de Yugen proveniente de los poemas Zenrín. Amaina el viento, las flores aún caen. Gritan los pájaros, se ahonda el silencio en la montaña. 156. Como la enseñanza del Zen desde por lo menos finales del siglo XV utilizaba constantemente estos dísticos chinos, la aparición del haiku no es nada sorprendente. La influencia es patente en este haiku, Yugen al revés, de Moritake. El Zenrín dice. Este espejo roto no reflejará más. La flor caída no volverá a la rama. F. Y Moritake. Una flor caída. Volviendo a la rama, era una mariposa. Al hablar de las relaciones del Zen con la poesía es inevitable traer a colación el nombre del monje y ermitaño Senzoto Rayokan, 1758 a 1831. A menudo se piensa que un santo es alguien cuya sinceridad le acarrea la enemistad de la gente, pero Rayokan tiene la distinción de haber sido alguien a quien todo el mundo amaba, quizá porque era natural como un niño, más bien que bueno. Es fácil tener la impresión de que el amor a la naturaleza japonés es predominantemente sentimental y que hace hincapié sobre todo en los aspectos lindos y bonitos de la naturaleza, mariposas, flores de cerezo, la luna otoñal, crisantemos y viejos pinos. Pero Rayokan es también el poeta de los piojos, las pulgas y está completamente empapado de lluvia fría. En días de lluvia, el monje Rayokan se apiada de sí y su concepción de la naturaleza forma un solo conjunto. El sonido del fregado de la cacerola se mezcla con la voz de las ramas en los árboles. En cierto sentido Rayokan es un San Francisco japonés, aunque mucho menos evidentemente religioso. Fue un tonto errante, que jugaba con los niños sin avergonzarse, vivía en una choza solitaria del bosque bajo un techo con goteras y con una pared llena de poemas escritos en su letra maravillosamente ilegible, como patas de araña, tan apreciada por los calígrafos japoneses. Compara los piojos de su pecho con bichos en el pasto y expresa los sentimientos humanos más naturales, tristeza, soledad, asoramiento o compasión, sin el menor rastro de vergüenza u orgullo. Aun cuando le roban sigue siendo rico, porque al ladrón se le olvidó la luna en la ventana, y cuando no hay dinero, el viento trae suficientes hojas caídas para hacer el fuego. Cuando la vida está vacía con respecto al pasado y sin propósito con respecto al futuro, la vacuidad se llena con el presente, normalmente reducido a una línea capilar, una fracción de segundo en la que no hay tiempo para que algo suceda. La sensación de un presente que se dilata infinitamente en ninguna parte es más fuerte que en Chan no Yu, el arte del té. Estrictamente el término significa algo así como, té con agua caliente, y a través de este arte el Zen ha ejercido incalculable influencia en la vida japonesa, porque el Chahin, el hombre del té, es un árbitro del gusto en muchas artes auxiliares implícitas en el Chan no Yu, arquitectura, jardinería, cerámica, orfebrería, objetos de laca, y el arreglo de las flores, y kebana. Como Chan no Yu se ha convertido en una cualidad convencional de señoritas, ha sido objeto de mucha tontería sentimental, asociada a muñequitas adornadas con brocado en cuartos iluminados por la luna, tratando de imitar nerviosamente los sentimientos más fatos acerca de porcelanas y flores de cerezo. Pero, por ejemplo, en la austera pureza de la escuela Sosus en el arte del té es una auténtica expresión del Zen que, si es necesario, no requiere más que un bol, té y agua caliente. Y si ni siquiera hay eso, chado, el camino del té, se puede practicar en cualquier parte y con cualquier cosa, puesto que es lo mismo que el Zen. Si el cristianismo es el vino y el Islam café, el budismo es ciertamente té. Sus efectos sedantes, su eficacia para despejar la mente y su sabor ligeramente amargo, le confieren cualidades parecidas a las del despertar, aunque la amargura corresponde a la agradable aspereza de la «textura natural» y el «camino intermedio» entre lo dulce y lo agrio. Mucho antes de que se desarrollara el chano yu los monjes se nos usaban el té como estimulante de la meditación, y en esa circunstancia se bebía con ánimo de consciente falta de precipitación, lo cual naturalmente dio lugar a una acción de tipo ritual. En verano refrescaba y en invierno infundía calor a los cerrabundos monjes ermitaños a quienes les gustaba construir chozas de pasto y bambú en los bosques de la montaña, o al lado de arroyos llenos de piedra en el fondo de un barranco. La vaciedad y sencillez de la ermita taoísta Osen, donde nada tiende a distraer la mente, ha dado el ejemplo del estilo que seguir no solo para el tipo especial de caza destinada al chano yu sino para arquitectura doméstica japonesa en general. 157. La ceremonia monástica del té fue introducida en el Japón por Aisai y aunque su forma difería del actual chano yu, ese fue su origen. Parece haber sido adoptada para usos seculares durante el siglo XV. Luego el chano yu propiamente dicho fue perfeccionado por Sen Norikyu, 1518 a 1595, de quien proceden las tres principales escuelas de té que hoy florecen. El té ceremonial no es el té corriente que viene en hojas y que se vierte en agua caliente, es un té verde finamente pulverizado, que se mezcla con agua caliente mediante un batidor de bambú hasta que se convierte en lo que un autor chino llamaba, la escarcha del jade líquido. Chano yu es apreciado sobre todo cuando se limita a un grupo pequeño o a solo dos compañeros y era especialmente estimado por los antiguos samurái, como hoy lo es por parte de los fatigados hombres de negocios, como Franco Escape del Alboroto Mundano, 158. Idealmente, la casa destinada al chano yu es una pequeña choza separada del edificio principal y en su propio jardín. La choza está cubierta de tatami, esteras de paja, alrededor de un hoyo para el fuego. El techo generalmente está cubierto de paja de arroz y las paredes, como en todas las casas japonesas, son de papel shouji sostenidas por soportes verticales de madera de acabado natural. Un lado de la habitación está ocupado por un nicho, tokonoma, lugar donde se cuelga un solo rollo de pintura o de caligrafía y se coloca una piedra, una rama florida o algún objeto de arte. Aunque la atmósfera es formal, da una extraña sensación de descanso y los invitados se sienten en libertad para conversar u observar en silencio, según sus deseos. El anfitrión prepara sin apresurarse un fuego de carbón vegetal y con un caso de bambú vierte agua en un perol rechoncho de hierro marrón suave. De la misma manera formal y sin apresuramiento trae los otros utensilios, un plato con algunas tortas, la caja y el bol para el té, el batidor y un bol mayor para las sobras. Durante estos preparativos prosigue la conversación ocasional y pronto el agua en el perol comienza a hervir y a suspirar, entonces los invitados callan y escuchan. Después de un momento el dueño de casa sirve el té a los invitados uno por uno tomándolo del mismo bol. Con una astilla de bambú doblada en forma de cuchara saca el té de la caja, vierte el agua del perol con un cazo de mango largo, lo revuelve rápidamente con el batidor hasta que parece escarcha y coloca el bol delante del primer invitado con el lado más interesante hacia él. Los bolés que se utilizan en el chanoyu generalmente son de color apagado y de terminación rústica, a menudo la base no ha sido vidriada y por lo común se ha dejado correr el vidriado de los costados. Esto, que originariamente fue un error afortunado, ha permitido infinitas oportunidades al accidente controlado. Gozan de especial favor los bolés coreanos para el arroz, de lo más barato que hay. Son unos cacharros campesinos de tosca textura de donde los maestros del té han seleccionado obras maestras de la forma obtenidas inintencionalmente. La caja de té es a menudo de plata deslustrada o de laca intensamente negra, aunque a veces también se utilizan potes de medicinas, en porcelana antigua, es decir, artículos puramente funcionales que los maestros han elegido por su belleza sin afectación. Una famosa caja de té una vez se hizo pedazos y fue reparada con cemento de oro convirtiéndose así en un objeto aún más valioso por las accidentales líneas doradas que cubrían su superficie. Después de tomar el té los invitados pueden pedir que se les deje ver todos los utensilios utilizados, pues cada uno de ellos ha sido hecho o escogido con el mayor cuidado, y a menudo se lo ha sacado para la ocasión debido a alguna particularidad que puede tener especial interés para alguno de los invitados. Todo lo que pertenece al chanojo ha sido seleccionado de acuerdo con cánones de gusto acerca de los cuales los hombres más sensibles del Japón han reflexionado durante siglos. Aunque la elección generalmente es intuitiva, una cuidadosa medición de los objetos revela proporciones inesperadas e interesantes, obras de geometría espontánea tan notables como la célebre concha en espiral del nautilo o la estructura del cristal de la nieve. Arquitectos, pintores, jardineros y artesanos de todas clases han trabajado en consulta con los maestros chanojo como una orquesta con su director, de manera que su gusto zen se ha transmitido a los objetos hechos por los mismos artesanos para el uso diario. Esto se aplica en particular a las cosas ordinarias, funcionales, implementos de cocina, papel shouji, bolés para la sopa, teteras y tazas comunes, esteras para el piso, cestos, botellas y potes de uso corriente, tejidos para ropa del vestir cotidiano y cien otros artefactos sencillos en los que los japoneses muestran su buen gusto con gran lucimiento. El zen del chanoju se destaca sobre todo por el carácter puramente secular del ritual, que no tiene carácter litúrgico como la misa católica o las complicadas ceremonias del budismo singon. Aunque los invitados evitan hablar de política, de dinero o de negocios, a veces se conversa, sin discutir, sobre temas filosóficos, pero los asuntos preferidos se refieren al arte o a la naturaleza. Hay que recordar que los japoneses toman esos temas con tanta facilidad y naturalidad como nosotros hablamos de deportes o viajes y que cuando hablan de la belleza natural no hay en ello la afectación que podría haber en nuestra cultura. Además, no tienen el menor asomo de sensación de culpa por este admitido, escape, que los aleja de las pretendidas, realidades, del comercio y de la competencia mundana. Escapar de estas empresas es tan natural y necesario como dormir, y por ello los japoneses no se sienten avergonzados ni arrepentidos por el hecho de pertenecer por un rato al mundo taoísta de ermitaños despreocupados, que vagan por las montañas como nubes llevadas por el viento, sin tener que hacer otra cosa que cultivar unas verduras, mirar cómo se desliza la niebla y escuchar las cascadas. Algunos, quizá, hayan el secreto de armonizar ambos mundos, de ver que las, duras realidades, de la vida humana son el mismo producto sin objeto del Tao que los dibujos de las ramas contra el cielo. Dicho con las palabras de un Tzu Chen, si la mente no está recubierta de viento y de olas, siempre vivirás entre montes azules y árboles verdes. Si tu verdadera naturaleza tiene la fuerza creadora de la naturaleza misma, dondequiera que vayas verás peces que saltan y gansos que vuelan, 159. El estilo de jardín que acompaña al Zen y al Chan no Juno es, desde luego, de aquellos que vemos en las complicadas imitaciones de paisajes con garzas de bronces y pagodas en miniatura. El propósito de los mejores jardines japoneses no es crear una ilusión realista de un paisaje, sino sencillamente sugerir la atmósfera general de, montaña y agua, en un espacio pequeño, disponiendo el diseño del jardín de modo tal que parezca haber sido auxiliado más bien que gobernado por la mano del hombre. El jardinero Zen no se propone imponer sus propias intenciones a las formas naturales, sino que trata de seguir la, intención inintencional, de las formas mismas, aunque esto implica el máximo de cuidado y de habilidad. En efecto, el jardinero nunca deja de podar, recortar, preservar y poner guías a sus plantas, pero lo hace con el espíritu de quien forma parte del jardín más que como un agente director que permanece afuera. No estorba la marcha de la naturaleza porque el mismo es naturaleza y cultiva como si no cultivara. De este modo el jardín resulta a la vez muy artificial y muy natural. Este espíritu se advierte sobre todo en los grandes jardines de arena y roca de Kioto, cuyo ejemplo más famoso es el jardín de Rayo Anji. Consiste en cinco grupos de rocas colocados en un rectángulo de arena rastrillada que tiene por fondo una pared baja de piedra y está rodeado de árboles. Sugiere una playa salvaje o acaso un paisaje marino de islas rocosas, pero su increíble sencillez evoca una sensación de serenidad y claridad tan poderosa que es posible captarla hasta en una foto. El arte principal que contribuye a la formación de estos jardines se llama Bonsequi y bien podría decirse que consiste en cultivar rocas. Requiere difíciles expediciones a la costa, montañas y ríos en busca de formas rocosas que el viento y el agua han tallado en contornos asimétricos dándoles aspecto de algo vivo. Se las acarrea al lugar del jardín colocándolas de manera que parezca que han crecido allí y guardando con respecto al espacio que las rodea o a la superficie de arena la misma relación que la figura con respecto al fondo en las pinturas Anji. Como la roca tiene que parecer que hubiera estado siempre en la misma posición, debe tener el aspecto de una piedra antigua cubierta de musgo, pero no se planta musgo sobre la roca, sino que se coloca primero la roca durante varios años en un lugar donde el musgo le crezca solo y luego se la lleva al lugar en que ha de quedar. Las rocas seleccionadas por el ojo sensible del artista Bonsequi se cuentan entre los más apreciados tesoros nacionales del Japón, pero, salvo para transportarlas, la mano del hombre no las toca. A los monjes en también les gustaba cultivar jardines aprovechando la existencia de un marco natural, arreglar rocas y plantas a lo largo de la orilla de un arroyo, creando una atmósfera más sencilla que sugiere un cañón de la montaña al lado de los edificios de un monasterio. Son siempre sobrios y reservados en el uso de colores, como lo fueron los pintores sangantes, porque rara vez se haya macizos de flores de muy variados colores en estado de naturaleza. Aunque no es simétrico, el jardín japonés tiene una forma que puede percibirse claramente. A diferencia de muchos jardines ingleses y norteamericanos, no parece un mamarracho de colores al óleo, y este deleite por las formas de las plantas se transmite al arte de arreglar las flores en los interiores, acentuando las formas de una sola rama florida y de las hojas más que el abigarramiento de colores. Todas estas artes implican un aprendizaje técnico que sigue los mismos principios esenciales que el aprendizaje del zen. La mejor narración de este aprendizaje que existe en lengua occidental se halla en el libro de Eugene Rigel, Zen y el arte de los arqueros japoneses, 160, donde el autor cuenta sus experiencias como discípulo de un maestro del arte de la ballestería. Habría que añadir también la ya mencionada carta sobre el zen y la esgrima, kendo, por el maestro Takwan, del siglo XVII, traducida por Suzuki en su libro titulado Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture, el budismo zen y su influencia en la cultura japonesa. El problema capital de cada una de estas disciplinas es el de conducir al estudiante al punto desde el cual pueda realmente comenzar. Errigel pasó casi cinco años tratando de encontrar la manera correcta de soltar la cuerda del arco, porque había que hacerlo, inintencionalmente, como una fruta madura hace estallar su piel. Este problema habría de resolver la paradoja de practicar sin cesar pero sin, tratar, y de soltar la cuerda tensa a propósito pero sin intención. El maestro al mismo tiempo le exigía que siguiera trabajando sin parar pero también que dejara de hacer esfuerzo. Pues el arte no puede aprenderse a menos que la flecha se dispare a sí misma, a menos que la cuerda se suelte busin y bunien, sin, mente, y sin abstracción o, elección. Tras esos años de práctica llegó un día en que ello ocurrió. ¿Cómo y por qué? Errigel nunca lo supo. Lo mismo se aplica al aprendizaje del uso del pincel para escribir o pintar. El pincel debe dibujar por sí mismo. Esto no puede ocurrir si uno no practica constantemente. Pero tampoco puede ocurrir si uno se esfuerza. Análogamente en la esgrima no hay que decidir qué estocada vamos a hacer y luego intentar tirarla, porque entonces ya sería demasiado tarde. La decisión y la acción tienen que ser simultáneas. Esto era lo que Dogen quería decir con la imagen de leña y cenizas, porque decir que la leña no se convierte en ceniza es decir que no tiene intención de convertirse en ceniza antes de ser realmente ceniza y entonces ya no es leña. Dogen subrayaba que ambos estados estaban claramente separados y del mismo modo el maestro de Errigel no quería que su discípulo mezclara los estados de estirar y de soltar el arco. Le aconsejaba que lo estirase hasta el punto de máxima tensión y que se detuviese allí sin ningún propósito ni intención acerca de lo que haría enseguida. Igualmente en la concepción de Dogen acerca del Sassen hay que sentarse, nada más que por sentarse, sin ninguna intención de alcanzar Satori. Las repentinas visiones de la naturaleza que forman la substancia del haiku surgen del mismo modo, porque nunca se las encuentra cuando uno las busca. El haiku artificial siempre parece un trozo de vida deliberadamente cortado o arrancado del universo, mientras que el auténtico haiku se ha desgajado naturalmente y encierra en sí todo el universo. En realidad, los artistas y artesanos del lejano oriente han medido, analizado y clasificado las técnicas de los maestros hasta tal punto que por deliberada imitación pueden llegar casi a engañar, si ello fuera posible, a los elegidos. Ningún criterio cuantitativo permite distinguir de sus modelos una obra concebida en esa forma, así como arqueros y esgrimistas entrenados con métodos muy diferentes pueden igualar las hazañas de los samurái inspirados por el Zen. Pero, por lo que ataña al Zen, los resultados finales no tienen nada que ver con ello. Porque, como hemos visto repetidamente, el Zen carece de meta. Es un viaje sin objeto ni destino. Viajar es estar vivo, pero llegar a alguna parte es estar muerto, porque, como dice nuestro proverbio, el camino es mejor que la posada. Un mundo que cada vez más consiste en destinos sin viajes intermedios, un mundo que valora solamente el llegar a alguna parte, tan pronto como sea posible, es un mundo sin substancia. Podemos llegar a cualquier parte y a todas partes, pero mientras más posible es esto menos vale la pena ir a cualquier parte y a todas partes. Los puntos de llegada son demasiado abstractos, demasiado euclidianos, para ser gozados, y es como si comiéramos exactamente los extremos geométricos de una banana sin tocar nada de lo que hay entre esos dos puntos. Lo importante en estas artes es, pues, el practicarlas, más que su resultado. Pero, más que esto, su goce real reside en lo que surge inintencionadamente en el curso de la práctica, así como los placeres del viaje no residen tanto en llegar a donde uno quiere cuanto en las inesperadas sorpresas que ocurren durante el trayecto. Una sorpresa planeada es algo tan contradictorio como un Satori intencional. Quien apunta al Satori se parece a aquella persona que se envía a sí misma un regalo de Navidad por temer que los demás lo olviden. Hay que hacer frente al hecho de que el Zen es ese aspecto de la vida que está completamente fuera de nuestro control y que no vendrá a nosotros por más que empleemos la fuerza o la astucia, tales estratagemas sólo producen falsificaciones de lo real. Pero la última palabra del Zen no es un idealismo absoluto con un mundo estéril de acciones controladas por un lado y el espontáneo mundo de la sorpresa controlada por el otro. Pues en tal caso, quien controla al que ejerce el control, como el Zen no implica un dualismo absoluto entre el gobernante y el gobernado, entre la mente y el cuerpo, lo espiritual y lo material, sus técnicas tienen siempre cierto aspecto fisiológico. Tanto en la práctica Sassen como en la de Chan no Yu o Kendo, el Zen siempre da gran importancia a la manera de respirar. La respiración es no sólo uno de los dos ritmos fundamentales del cuerpo, es también el proceso en el cual el control y la espontaneidad, la acción voluntaria y la involuntaria, alcanzan la más patente identificación. Mucho antes de que apareciera la escuela Zen, tanto el yoga indio como el taoísmo chino practicaron el arte de «vigilar la respiración» con el objeto de dejar, no de forzar, que se volviera lo más lenta y silenciosa posible. Desde el punto de vista fisiológico y psicológico aún no se sabe claramente qué relación hay entre la respiración y el «conocimiento intuitivo», pero si consideramos al hombre más bien como un proceso que como una entidad, como un ritmo más que como una estructura, es evidente que la respiración es algo que el hombre hace, y por tanto es, constantemente. Por tanto, tomar el aire con los pulmones es algo que acompaña en todo momento el acto de aferrarse a la vida, lo que se llama «respiración normal», es vacilante y ansiosa. Siempre se retiene un poco de aire porque el individuo parece incapaz de «dejarlo», que siga todo su curso por los pulmones. Parece respirar por obligación más bien que por gusto. Por consiguiente la técnica comienza recomendando que vacíe totalmente el pecho como si una gran bola de plomo bajara por el tórax y el abdomen hasta llegar al suelo, obligando a salir el aire. Se deja entonces que el aire vuelva, de modo que la inhalación ocurre como un simple acto reflejo. No hay un acto especial de inhalar. El aire entra en los pulmones, y cuando éstos se encuentran cómodamente llenos, se lo deja salir nuevamente de acuerdo con la imagen de la bola de plomo que «cae», sin ser empujada. Podríamos inclusive decir que esta manera de respirar es el zen mismo en su aspecto fisiológico. Pero, como ocurre con todos los demás aspectos del zen, si nos esforzamos por conseguirlo lo obstaculizamos, y por esta razón los principiantes en la técnica de respirar a menudo experimentan una ansiedad peculiar al sentir que no pueden respirar si no controlan conscientemente ese acto. Pero así como no hay necesidad de tratar de estar de acuerdo con el tórax, o de tratar de ver, o de tratar de oír, así también hay que recordar que la respiración es algo que anda solo. No hay que hacer un «ejercicio» de respiración, sino más bien «vigilar y dejar» el aliento. Es siempre un error serio emprenderlo con espíritu de disciplina compulsiva que hay que «practicar» con una meta en mente. Este modo de respirar no es sólo para ocasiones especiales. Como el zen mismo, es para toda clase de circunstancias, y de esta manera, todo acto humano puede convertirse en una forma de sasen. La aplicación práctica del zen no se limita a las artes formales ni requiere en absoluto la técnica específica de sentarse en la posición preconizada por el sasen. El Dr. Kuniko Hachida, que cuidó la edición de las obras de Dogen y toda su vida se dedicó al estudio del zen, nunca utilizó la técnica formal del sasen. Pero su «práctica del zen» fue precisamente su estudio de la física, y para dar una idea de cuál era su actitud solía decir que su vida estaba dedicada «a la ciencia», no «a estudiar la ciencia». Cada una a su manera, las diferentes artes inspiradas por el zen expresan con vivacidad la súbita o instantánea cualidad de su visión del mundo. El carácter momentáneo de los cuadros Umi y del Aiku, la integridad mental requerida por el Chan no Yu y el Kendo, ponen de relieve la verdadera razón de por qué el zen siempre se ha llamado a sí mismo, el camino del despertar instantáneo. No se trata de que Satori llegue rápida e inesperadamente, de improviso, pues la mera velocidad no tiene nada que ver con esto. La razón es que se nos libera del tiempo. En efecto, si abrimos bien los ojos y vemos con claridad resulta evidente que no hay otro tiempo que este instante, y que el pasado y el futuro son abstracciones sin ninguna realidad concreta. Hasta que esto no se vuelve evidente, parece que toda nuestra vida está en el pasado y en el futuro, y que el presente no es más que el filo infinitesimal que divide ambos. De aquí proviene la sensación de, no tener tiempo, de que las cosas pasan de largo tan rápidamente que no tenemos tiempo de gozarlas. Pero, despertando al instante, vemos que eso es lo contrario de la verdad, el pasado y el futuro son más bien las ilusiones pasajeras, y el presente lo eternamente real. Descubrimos que la sucesión lineal del tiempo es una convención de nuestro pensamiento verbal que se mueve en una sola vía, de la conciencia que interpreta el mundo aferrando pequeños trozos a los que da el nombre de cosas y sucesos. Pero cada uno de los actos mediante los cuales la mente capta esos trozos excluye el resto del mundo, de modo que este tipo de conciencia puede obtener una visión aproximada del conjunto sólo mediante una serie de tomas sucesivas. Se advierte el carácter superficial de esta conciencia en el hecho de que ni siquiera puede regular el organismo humano. En efecto, si tuviera que controlar el latido del corazón, la respiración, el funcionamiento de los nervios, glándulas, músculos y órganos de los sentidos, estaría corriendo alocadamente por todo el cuerpo para atender una cosa tras otra, sin tiempo para nada más. Por fortuna no está a cargo de esa tarea, ya que el organismo es regulado por la intemporal mente original que trata a la vida en su totalidad y por tanto puede hacer tantas cosas a la vez. Sin embargo, no es que la conciencia superficial sea una cosa y la mente original otra, pues la primera es una actividad especializada de la segunda. Así, la conciencia superficial puede despertar al eterno presente si deja de aferrarse. Pero esto no ocurre si uno trata de concentrarse en el presente, pues este esfuerzo sólo consigue que el momento parezca más huidizo y elusivo, más imposible de enfocar. La conciencia del eterno yo, surge de acuerdo con el mismo principio que la claridad con que oímos o vemos, o la adecuada libertad con que respiramos. La claridad de nuestra visión no tiene nada que ver con tratar de ver, consiste tan sólo en darse cuenta de que los ojos perciben por sí mismos todos los detalles, ya que mientras están abiertos no podemos evitar que la luz llegue a ellos. Del mismo modo no es difícil darse plena cuenta del eterno presente tan pronto como vemos que no es posible ser consciente de ninguna otra cosa, es decir, que en realidad no existe ni el pasado ni el futuro. Hacer un esfuerzo por concentrarse en el momento instantáneo implica ya que hay muchos otros momentos. Pero no están en ninguna parte, y en verdad descansamos tan cómodamente en el eterno presente como los ojos y los oídos responden a la luz y el sonido. Este eterno presente es el flujo, sin prisa, y, sin tiempo, del Tao. Marea que al moverse parece estar dormida. Demasiado plena para hacer ruido o espuma. Como decía Nanche Wan, tratar de concordar con ella es desviarse de ella, aunque en rigor no podemos desviarnos y no existe nadie que se desvíe. Del mismo modo tampoco podemos alejarnos del presente eterno tratando de prestarle atención, y este mismo hecho muestra que aparte del presente no existe un yo distinto que lo vigile y lo conozca. Por esta razón Wiccao no podía encontrar su mente cuando Boldidarme le pidió que se la mostrara. Por desconcertante que esto pueda ser, y por muchos problemas que plantee, una mirada clara basta para mostrar su inevitable verdad. Solo existe este ahora. No viene de ninguna parte, no va a ninguna parte. No es permanente, pero tampoco deja de serlo. Aunque se mueve siempre está quieto. Cuando tratamos de capturarlo parece huir, y sin embargo siempre está aquí y no hay modo de escapar de él. Y cuando nos volvemos para encontrar el yo que conoce este momento hallamos que se ha desvanecido como el pasado. Por eso el sexto patriarca dice en el Teanchin. En este momento nada nace y nada muere. Entonces no hay, nacer y morir, a que poner fin. Por tanto, la absoluta tranquilidad del Nirvana es el momento presente. Aunque es en este momento, este momento no tiene límites y en el hay deleite eterno. 7-K. Pero llegado el caso este momento puede llamarse presente solo en relación al pasado o al futuro, o a alguien con respecto al cual está presente. Pero cuando no hay ni pasado ni futuro, ni nadie con respecto al cual este momento sea presente, ¿qué es? Cuando Fa Cheang se estaba muriendo, una ardilla chilló en el techo. Fa Cheang dijo. Es justamente eso, nada más que eso. Era una de las partes del mundo hasta las lentillas de la pierna en el avión y en todo elANS en suauro.